Gracias, Estefany. Buenas tardes. Mi nombre es Néstor Dávila, soy licenciado en enfermería. Trabajo en lo que es el área de salud ocupacional los últimos 12 años. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es salud y seguridad ocupacional, pero con un enfoque para enfermería. Vamos a hablarlo directamente con más que nos competen en nuestras actividades. Vamos a compartir la presentación del día de hoy. Como les dije, yo soy enfermero ocupacional, trabajo en este rubro, me he desempeñado en diferentes áreas, en temas de construcción civil, hidrocarburos, metalmecánica, construcción civil, ahorita estoy haciendo mi labor en lo que es empresa de telecomunicaciones a nivel internacional. Vamos a verlo desde este enfoque. Primeramente, siempre hay que tener en cuenta las instrucciones de seguridad. Por favor, eviten tener vasos sin tapa, lo cual es un peligro para nosotros. Vamos a ir conociendo cuáles son los conceptos a nivel de seguridad. Además de vasos sin tapa, por favor, no haya esto. Las condiciones desorganizadas, sus cables, por favor, tu teléfono solo en vibración. Evitar manejar bien claro sus micrófonos, como dijo la colgadora. Ahora, siempre verificar los puntos de salida del lugar donde ustedes están. Eso es como un tema que siempre debemos de ver al lugar de nosotros llegamos, porque también es parte de nuestra seguridad. Esos son conceptos básicos de seguridad y salud que siempre vamos a recibir en cualquier capacitación, en cualquier lugar donde nosotros lleguemos. Es lo primero que nos deben indicar. El día de hoy vamos a revisar cinco puntos en los que vamos a hablar de algunas definiciones. Vamos a hablar también de las áreas de salud ocupacional. Vamos a hablar de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar de su reglamento, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que compete en relación a lo que es o las normativas básicas y también un enfoque dirigido a lo que es enfermería. Ahora vamos a hablar de la ley 27669, que es la ley del enfermero o de la enfermera, como quieran llamarlo. Nosotros tenemos una ley, tenemos un reglamento. Esta ley nos va a dar las pautas para ver cómo nos vamos a realizar en nuestras funciones. Nos habla de cuáles son nuestros derechos. También nos habla de cuáles son nuestros deberes dentro del desenvolvimiento profesional. Yo lo enfoco desde este ángulo, porque muchas personas, cada la coyuntura, las empresas, la normativa, la 4.8, que está ahorita con COVID, también la ley exige la presencia de personal de enfermería, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Muchos de nosotros hemos sido contratados en una empresa. Nos contrataron y nos dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? Nosotros nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer en una empresa? Yo sé qué funciones voy a realizar en un hospital, pero no sé qué voy a realizar en una empresa. Entonces, por ahí vamos hoy día a orientarnos cómo vamos a poder manejar esta situación. Entonces, ustedes nuevamente pueden revisar la ley. Dentro de la ley nos habla en el capítulo 1, las disposiciones generales. Nos habla del ámbito de aplicación de la ley. La presente norma, ya, aplica el ejercicio profesional del enfermero colegiado en todas las dependencias del sector público nacional, así como en el sector privado, en lo que no sea contrario o incompatible con el régimen laboral de la actividad privada. Si era el caso, se aplicará la norma o condición más beneficiosa para el enfermero. Aquí empezamos con una disyuntiva. La ley, en tanto se luchó, las 150 horas al mes, ¿verdad? El trabajo de la enfermera. Según rotaciones, la gran mayoría enfocó esto en trabajo hospitalario. Somos de 12 horas, rotativos y todo. Ahora, cuando nosotros entramos a trabajar a una empresa, muchos queremos reclamar nuestras 150 horas. Lo cual es diferente, porque nosotros entramos a ser contratados como un área administrativa. Es diferente, el médico en salud ocupacional sí tiene cantidad de horas a la semana o dependiendo de la cantidad de trabajadores que existe. Por eso es que aquí va a entrar la última parte que dice que aplicará la norma o la condición más beneficiosa para el enfermero. Recordar que el sueldo muchas veces difiere de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, la aplicación de las 150 horas usualmente son para turnos rotativos y hospitalarios. Las contrataciones y acuerdos entre empleador y empleado, en el caso del puesto del enfermero ocupacional, va a diferir no de un estándar como está en el estado, sino va a haber un acuerdo entre dos partes. Esto tenemos que acordarlo. Pero antes de tomar siempre una decisión, hay que saber para qué nos contratan. ¿A qué puesto? ¿Para qué funcione? Entonces, ahí es muy importante nosotros poder empezar preguntándonos. Ahora, nos dicen en el artículo 2, el rol del profesional de la enfermería, ¿no? El enfermero como profesional de la ciencia de la salud participa en la prestación de servicios integrales de forma científica, tecnológica y sistemática. Vale decir, vamos a aplicar nuestros métodos científicos que nos han enseñado. Para eso es un proceso de atención de enfermería, ¿o no? Para eso sirve nuestro proceso de atención de enfermería, basados en lo que es el método científico. Vamos a recordar bastante, ¿no? Vamos a recordar bastante porque hay que hacer un paralelo entre lo que es nuestra actividad. Nosotros conocemos y dominamos lo que estamos aprendiendo, que es salud ocupacional. Dentro de esto, los procesos de promoción y prevención. Ojo, ya vamos a ver cuál es el rol de enfermería en los procesos de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud mediante el cuidado de la persona y la familia. Aquí vamos a tener bien claro. El profesional de enfermería está en las diferentes etapas de vida, ¿no? Está desde que nace hasta que fallece, en los diferentes servicios. Dentro de lo que es salud, vamos a hablar de niveles de atención. ¿Cuál es el primer nivel de atención, recordarán ustedes? El primer nivel de atención en nuestros servicios de salud. ¿Recuerdan ustedes? A ver, para ir más o menos conversando. ¿Prevención? Prevención, pero ese es el primer nivel de atención. ¿Dónde lo desarrolla la enfermera o el enfermero? ¿En un hospital de cuarto nivel? ¿En tercer nivel? En centros de salud. Dirigido principalmente a la comunidad. ¿No? Dirigido a hacer lo que es promoción y prevención, basado en nuestras campañas. ¿Ya? Entonces, eso es, vamos a asimilarlo, salud pública y salud ocupacional. Salud pública trabaja con población de una zona determinada o no? Salud pública. Población cautiva. Población que vive en la jurisdicción que pertenece ese centro de salud. Cuando tú vives a hacer salud ocupacional, vas a tener tu ámbito de trabajo en todos los trabajadores que estén en esa empresa, en ese listado de trabajadores. Esa es tu jurisdicción. Ese es tu ámbito de trabajo. A ellos vas a ir dirigido. Los trabajadores. También puedes hacer actividades adicionales con relación a su familia, pero dirigido primeramente, principalmente a los trabajadores. Promoción y prevención. Primer nivel de atención. Lo que nosotros manejamos en centros de salud. Capacitaciones, charlas, campañas, campañas de vacunación. Todo lo que relaciona. Y ahí también vamos a nosotros a entender lo que son los factores de riesgo. Nosotros estamos acostumbrados ya a hablar de factores de riesgos, pero relacionados directamente a las enfermedades, ¿no es así? Relacionado a enfermedades. Ahora vamos a hablar, lo asociamos a seguridad y salud, ser asociado a la actividad que está realizando el trabajador, lo que está expuesto el trabajador. Vamos a ir conversándolo para ir disgregando esto. Y también, también cuando haya accidentes, el enfermero va a participar en los procesos de recuperación, seguimiento, en el caso haya rehabilitación de la salud. Hacer seguimientos en caso haya accidentes o enfermedades ocupacionales. Entonces vamos a seguir la secuencia de vida de un trabajador, desde que ingresa a la empresa hasta que se retira de la empresa. Vamos a ir controlándolos en forma anual. Posiblemente no realicemos ciertas actividades directas, pero vamos a recibir la información. Vamos a ponerlo con más detalle acá. Entonces ya estos dos artículos de la ley ya vamos y los estamos conversando relacionados a lo que hacemos en salud ocupacional. Ahora, el ámbito de la profesión de enfermería nos dice que en el artículo 3 se desarrolla a través de un conjunto de acciones orientadas a la solución de los distintos problemas de naturaleza biopsicosocial del individuo. Ya lo estamos tocando al trabajador como un ente biopsicosocial. Tiene familia, pertenece a una comunidad. Trabajamos individualmente con cada uno de ellos, trabajamos porque pertenece a una familia y pertenece a una comunidad. Nuestra comunidad en este aspecto es el centro laboral. Posiblemente tendremos un accidentado. También puede ser un accidentado. Hablaremos con la familia y capacitaremos a la familia de ser necesario. El objetivo principal de salud ocupacional es el trabajador. Es el trabajador. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Y básicamente se va a desenvolver en cuatro áreas. Muchas veces estamos solamente acostumbrados a una de ellas. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a presentar. Entonces vamos a poder nosotros observar, para que no haya ninguna en el rol de asistencia, en el rol administrativo, en el rol de docente, en el rol de investigación. Para eso nos formaron. Somos enfermeros formados para realizar cualquiera de esas cuatro actividades. Y si bien es cierto, el gran grupo de profesionales de enfermería está dedicado a hacer la labor asistencial, pero también nos han educado para ser capacitado e instruido para hacer labor administrativa, para hacer docencia, para hacer investigación. Lo que tenemos que es enfocar. Esas son nuestras capacitaciones dentro de nuestro ámbito profesional de enfermería. ¿Estamos propensos a realizar las actividades? Sí. Vamos a enfocarlas un poco nada más. Ahora, en el artículo 7, en el artículo 7 nos hablan de las funciones. Ajá, muy bien. Nos hablan de las funciones. Cuando nosotros hablamos de esto, vamos a hablar de estas nueve funciones. Ya. Vamos a entender que las funciones de enfermería corresponden a las siguientes funciones. Vamos a encontrar aquí cuál de ellas vamos a utilizar dentro de nuestro quehacer en el proceso de salud ocupacional. Vamos a brindar cuidado integral de enfermería basado en el proceso de atención de enfermería. Sí. Porque podemos tener un paciente caso. ¿No? Sí. Podemos utilizar un proceso de atención de enfermería. Vamos a hacer una observación. Vamos a hacer una base de datos. Vamos a emitir un diagnóstico de enfermería por nivel de cuidados. Y ya vamos a cambiar nuestra base teórica. Vamos a ampliarla, nuestra base teórica. Ya no solamente es el proceso de enfermedades, el proceso solamente de Virginia Henderson, algunos procesos de enfermería, sino vamos a ampliarlo con conocimientos de salud ocupacional. Ya. Vamos a encomentar actividades de menor complejidad. ¿No? Personal, no profesional de enfermería bajo la supervisión y responsabilidad. Nosotros, dentro de lo que es esta actividad, podemos tener un trabajo multidisciplinario. Ya. Vamos a ejercer funciones de enfermería tanto en el sector público como en el sector privado, centros de salud, diferentes niveles de complejidad hospitalaria. ¿Sí? Vamos a poder trabajar en el sector privado. Vamos a poder ejercer consultorías, auditorías, asesorías, consejería y emitir opinión sobre materias propias de enfermería. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales especializados en salud ocupacional. Tenemos enfermería como especialidad en algunas universidades. Tenemos enfermería como maestría en algunas otras. Tenemos profesionales que desarrollan esta situación con mayor profundidad. ¿No? Tenemos profesionales que se están dedicando a llevar diplomados en estas áreas. Inclomados no solamente en seguridad, no solamente en salud, sino también en seguridad. Muchas veces a nosotros nos han dicho cuando empecé esto en el año 2008 y tuve un gerente que nos dijo esto es el profesional de enfermería puede aprender seguridad. Puede aprender y puede profundizar en actividades de seguridad. Más el personal de ingeniería que se desarrolla usualmente en el área de seguridad no va a poder realizar actividades o va a tener un perfil para hacer salud. Esa es una ventaja que tenemos los profesionales del área de salud como médicos como enfermeros y hasta psicólogos que forman parte del equipo de salud. Entonces tenemos que ver estas profesiones para hacer un trabajo multidisciplinario. Las funciones en el inciso D dice conducir clínica y administrativamente los servicios de enfermería. Quiere decir que debemos aprender nuestros procesos técnicos y nuestros procesos administrativos de los diferentes niveles orgánicos del sistema de salud. Recordar que yo les he mencionado que estamos haciendo como mencionaron ustedes básicamente servicios similares a lo que son un centro de salud. Primer nivel de atención promoción y prevención. Vamos a ejercer dirección y jefatura de los programas los diferentes programas en el caso tengamos que hacerlo junto con el médico ocupacional con el equipo multidisciplinario vamos a ser responsables de algunos procesos. Así como nos han dicho dentro del ámbito hospitalario la parte algunas partes le compiten netamente enfermería manejo de la historia clínica toma de funciones evaluación toma de muestras realización de procedimientos igual tenemos que hacernos cargo de algunos procedimientos dentro de lo que es salud ocupacional entonces aquí va a venir ejercer la dirección y jefatura de algunos programas desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención poder brindar esta orientación a las diferentes personas participar con los cuidados de enfermería en los centros de atención bueno adulto mayor no tenemos pero son parte de las funciones realizar investigación en los campos de enfermería y de salud el enfermero puede participar en bastantes investigaciones dentro de lo que es salud ocupacional si es que hay impacto de algún nuevo procedimiento si hay alguna necesidad hoy por hoy la más fuerte es la evaluación en salud mental de nuestros trabajadores y aparte los riesgos físicos los riesgos psicológicos están en aumento entonces tenemos que ver eso con mayor fuerza emitir opinión técnica con relación a recursos del personal material dentro de su competencia porque hay ciertas apreciaciones técnicas porque hay mucho profesional de enfermería que participa dentro de lo que son las clínicas las clínicas ocupacionales son los lugares donde realizan los exámenes ocupacionales ¿no? y ya es algo en salud ocupacional algo más asistencial la toma de pruebas la toma de pruebas la toma de exámenes ecografías exámenes vamos a ver más adelante exámenes específicos que nos pide cierta normativa ¿ya? entonces y ahí vamos a ir deslumbrando cómo podemos ir desarrollando ciertas funciones ¿ya? dentro de esto la participación de la enfermera ¿no? primero formulación y diseño de políticas y evaluación de los planes y programas de salud de carácter institucional y nacional el personal de la enfermería está capacitado en la parte administrativa debemos de profundizar un poco más debemos revisar las normativas para ver dónde podemos dar nuestra opinión estamos hablando de la salud de las personas la elaboración aplicación y evaluación de los estándares de calidad el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de atención de salud muchas empresas que manejan programas de vacunación programas de vacunación en coordinación con el centro de salud más cercano de su lugar donde está ubicado su empresa y algunas empresas que hacen adquisición adquisición de las vacunas entonces ¿quién va a hacerse cargo de este programa? ¿quién sería el personal llamado a hacerse cargo del programa? por eso hay que saber cuáles son las expectativas y presupuestos de la empresa donde nosotros vamos a trabajar ¿ya? y la realización de peritajes judiciales y participar en audiencias de conciliación en calidad de asesoría dentro del ámbito de la competencia si estás especializado en el rubro puedes dar tu opinión puedes dar tu capacitación para recordar la enfermera firma las evaluaciones que realiza quizás no diagnostique o dé un criterio técnico para la toma no para el diagnóstico final eso le compite al médico al especialista pero la enfermera firma como profesional capacitado para realizar el procedimiento vale decir está poniendo su firma diciendo que ese procedimiento se ha realizado correctamente ¿ya? entonces también participa de ese proceso brindar atención de salud en situaciones de emergencia y urgencia si necesitamos ser capacitados en primeros auxilios saber realizar manejar con anterioridad para cuáles son los posibles accidentes que va a haber en ese lugar eso es la visión que debe tener el profesional dentro de la evaluación de peligros no la identificación de peligros y evaluación de riesgos desde ahí tenemos que tenerle una percepción desarrollar acciones de evaluación y control de calidad de recursos hospitalarios y por los tópicos tus áreas de procesos de procedimientos de exámenes médicos debe tener debe tener los procedimientos adecuados debe cumplir las normas o estándares de seguridad de calidad documentaria porque estás poniendo tu sello estás poniendo tu firma y no solamente el profesional licenciado también el personal técnico realiza actividades de toma de exámenes en algunas instituciones ¿ya? entonces tenemos que estar en cuenta yo porque para alguno hasta para la toma de vías audiovisuales como es la vista firma la persona responsable que hace ese procedimiento ¿ya? todo esto está dentro de la ley de trabajo del enfermero ahora vamos a revisar el reglamento porque la ley también tiene su reglamento en el artículo 3 nos habla del rol de la enfermera de forma general nos menciona como profesional de la ciencia de la salud interviene en la prestación de los servicios de salud de salud integral en forma científica tecnológica sistemática y humanista en los procesos de promoción prevención recuperación y rehabilitación de la salud mediante el cuidado de la persona y la familia eso está escrito en el artículo eso es lo que nosotros debemos hacer que nos preguntan ¿cuál es el rol de enfermería? ese es el rol de enfermería que cumplimos en cualquier institución ¿ya? ese es el cual en cualquier institución debe estar marcado y específico como lo debemos manejar nosotros acá vamos a poner un pequeño paréntesis de acá esto se ha saltado ¿ya? me voy a ver un ratito dentro de lo que es el artículo 5 del reglamento nos habla del cuidado integral nos habla que el enfermería a nivel del área asistencial dice atención al usuario la interacción con el usuario determinando implementando los cuidados que aseguren el proceso de la promoción prevención mantenimiento recuperación y rehabilitación de la salud de todos los servicios los que sean necesarios por eso es que el profesional de enfermería puede realizar procedimientos en las clínicas puede realizar atención de primera respuesta o primeros auxilios en las empresas puede realizar capacitaciones y promoción dentro de lo que es las exigencias de su ámbito no va a realizar capacitación en rubros este rubros técnicos si tu currícula te permite te permite eres un magíster eres un especialista en determinado rubro puedes darlo con mayor fuerza puedes respaldar tus palabras pero de forma general vas a dar capacitación en relación a promoción de la salud dirigida a los trabajadores y para ello si estamos capacitados estamos capacitados para dar atención de primeros auxilios para manejo de un botiquín entonces tenemos que revisar ese material estamos capacitados para dar capacitación en reanimación cardiopulmonar entonces tenemos que ver ello entonces pero con todas las normas técnicas con todos los procedimientos que podamos respaldar nuestras actividades o decisiones en el área administrativa profesional de enfermería se van a hacer actividades como la planificación organización dirección supervisión evaluar el producto los servicios de enfermería en todos los establecimientos de atención de salud y otros fines administrar los centros de formación profesional de tipo grado de enfermería y de formación personal de auxiliar de enfermería si estamos propensos a dar capacitaciones si sabemos planificar si sabemos organizar si sabemos supervisar si nos han formado para ello no lo hemos hecho con suma ciencia y nos hemos dedicado quizás a algún punto específico pero si podemos hacerlo estamos viendo dos rubros el tercer rubro es el área docente también se va a dedicar a programar organizar y desarrollar y supervisar actividades de educación capacitación en salud dirigido a formación de enfermeras capacitación de enfermeras educación y continuo en la enfermería formación y educación continuo al personal técnico auxiliar enfermería y otros afines la participación la formación de otros profesionales recordar el área de salud ocupacional es un área multi con varios profesionales no solamente el área de salud también le podemos brindar las capacitaciones necesarias y nuestro público objetivo es la educación sanitaria a la persona al trabajador para tenerle con mucha más fuerza eso es dentro del área docente y el área de investigación el profesional de enfermería va a realizar o participar en estudios de investigación en el área de su competencia contribuyendo al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la sociedad formular y desarrollar en el equipo multidisciplinario planes, programas, proyectos en el campo de la salud para la solución de los problemas de la sociedad cuando hablamos de problemas de la sociedad dirigido específicamente para la salud ocupacional van a ser los problemas de esa empresa pero para todos conocer los problemas de esa empresa tienes que hacer una evaluación y se va a pedir bastante apoyo en el equipo multidisciplinario y el área operativa las funciones de enfermería están en el reglamento y nos habla en el artículo 9 nos habla de que debemos utilizar el proceso de atención de enfermería incluyendo la valoración dentro de lo que es la valoración nosotros nos han educado y capacitado para hacer observación y entrevista ¿verdad? debemos ver más allá debemos ver más allá de lo que simplemente nos dice tenemos que hacer nuestras notas de enfermería pero ya saliendo la función de la historia clínica ¿por qué? porque vamos a valorar lo que nos dice el trabajador pero también las partes objetivas que encontramos ¿no? planificación de nuestras actividades la ejecución la evacuación y evaluación de los mismos ¿no? tenemos que ver nosotros dentro de lo que es dentro de lo que es salud ocupacional manejamos historias clínicas sí manejamos historias clínicas las realizamos cuando estamos trabajando en un centro de centro ocupacional donde toman pruebas o las administramos manejamos resultados cuando somos enfermeros ocupacionales de una empresa cuando eres enfermero ocupacional de una empresa recibes la información de estas clínicas ocupacionales te vas a ayudar a hacer un misaje ¿no? en coordinación con el médico tú puedes recibir la misma información que la recibe él pero él brindará tu aporte en temas de diagnóstico nosotros podemos hacer nuestro aporte en temas estadísticos en temas de manejos ¿no? en temas de capacitación sobre ciertas situaciones que nosotros ya deberíamos haber identificado previamente encomendar actividades de menor complejidad al personal clínico y auxiliar de enfermería si tenemos tenido la buena suerte de trabajar personal clínico que ya venía realizando su labor cuando yo empecé en el año 2008 por unos tres cuatro años así como cuando yo también empecé y hice mi internado en el año 2006 ¿no? y las personas que siempre nos enseñaron formaron parte de nuestra formación fue el personal clínico que conocían de la mano las actividades que se realizaban en los diferentes servicios ¿cuál forma? hay personal clínico que maneja temas de seguridad maneja temas de procedimiento específico del área de salud ocupacional debemos trabajar y aprender mutuamente ejecutar consultorías auditorías asesorías ¿no? y emitir opinión sobre materiales propios de las normativas debemos ejercer dirección y jefaturas en caso fuera necesario desarrollar actividades preventivos promocionales en el área de su competencia o los niveles de atención estas actividades están dirigidas a planificar gerenciar ejecutar y evaluar los programas preventivos promocionales a nivel intra o extra hospitalario ¿no? son muchas de las cosas que nosotros vamos a tener en el capítulo 3 ¿no? de este mismo reglamento vamos a empezar a ver los derechos de la enfermera los derechos de la enfermera en el artículo 11 ¿no? el inciso D nos habla que los exámenes médicos de salud preventiva para todos los profesionales de enfermería deben ser cada 6 meses en forma obligatoria a cargo del empleador en todas las instituciones de salud a través de la oficina de salud ocupacional y similar orientado por el tipo de riesgo laboral la evaluación mínima debe comprender exámenes radiológicos exámenes de laboratorio exámenes clínicos ginecológicos urológicos exámenes de salud mental y otros que se estime pertinente si bien es cierto la normativa en el Perú mediante la ley 29.783 el año 2010 2011 nos habla nos dice que debe ser anualmente para pequeñas empresas cada 2 años en el reglamento de enfermería el reglamento de la ley específicamente para enfermería dice que es cada 6 meses entonces tenemos que revisar porque les digo esto es importante porque esta normativa de enfermería es una ley es una ley sectorial o no es específica para un sector es dirigida a personal del sector salud el mayor porcentaje de profesionales dentro del ámbito de salud en regímenes salud pública ¿qué profesión es? ¿el médico? ¿el enfermero? ¿qué profesión es el que tiene mayor porcentaje de profesionales laborando? ¿profesional médico o profesional de enfermería? a ver si me pueden apoyar con esa respuesta sí Michael Claudia tienen razón Gaby tiene razón y el profesional profesional de enfermería son el mayor porcentaje mayor porcentaje de profesionales que hay en los diferentes sectores de salud pública ¿no? sin dejar al menos otras profesiones pero es la mayor cantidad y son los que están más cerca de los trabajos de los pacientes igual debemos ser dentro de un centro laboral el profesional de enfermería debe destacarse por ese sentido más de atención y llegada en el cuidado de la promoción y la prevención hemos sido el eje fundamental de salud pública durante muchos años en el Perú ¿o no? entonces tenemos que hacer ese ejemplo la gran diferencia en esta pequeña empresa hay empresas de menos de 20 trabajadores hay empresas de mil trabajadores de tres mil trabajadores yo he tenido la oportunidad de trabajar en tema de construcción civil en proyectos de hasta cinco mil trabajadores teníamos hasta cerca de doce enfermeros rotativamente más de atención la empresa tenía su propio lugar de toma de exámenes ocupacionales dentro de la institución ¿no? tuve la oportunidad de aprender bastante esos procesos ¿no? pero por hoy estoy trabajando en una empresa que tiene aproximadamente dos mil trabajadores tenemos dos médicos ocupacionales un médico ocupacional un médico asistencial y quien les habla ¿no? entonces son mayor cantidad de personas pero si bien es cierto el área de salud y seguridad no realiza las pruebas especializamos las pruebas con una empresa que hace exámenes médicos ocupacionales y os toman los exámenes nos envían los resultados nosotros hacemos los tamizajes y manejos de los programas de nuestros trabajadores entonces ahí es donde hay una gran diferencia la asistencial se realiza en los centros ocupacionales donde tenemos también gran personal de enfermería tanto personal profesional como técnico laborando en estas instituciones pero también tenemos profesionales ¿no? dentro de lo que es el área administrativa y de gestión dentro de las grandes empresas ¿no? se realizan no los exámenes sino manejan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿no? analizando y manejando resultados de estos procesos entonces tenemos que estar reviviendo los diferentes procesos de igual forma nos me dio bastante gusto entre los procesos que hacemos pedimos a empresas que nos brinden capacitaciones para nuestros trabajadores y este año acompañado del médico de un enfermero a manejar temas de primeros auxilios con manejos de atención prehospitalaria ¿no? manejos de PHTLS ¿no? le dio un énfasis o un manejo diferente al tema de lo que es primer auxilio ¿no? entonces si podemos manejarlo si podemos mejorar si podemos ampliar esos temas solicitamos y vamos a solicitar para el próximo año empresas que nos ayuden con la vacunación de nuestros trabajadores entonces va a llegar profesionales de enfermería a realizar trabajos específicos de vacunación al trabajador entonces vamos a ver que la enfermería puede abarcar bastantes actividades dentro de lo que es salud ocupacional ¿no? entonces tenemos que ver esa situación ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna duda? ¿no? le hemos dado en estos momentos el enfoque de qué es lo que nos dice nuestra ley ¿ya? ahora el personal técnico también tiene su ley no la he enfocado el día de hoy pero usualmente se acoge a bastantes temas relacionados relacionados a lo que es la ley de enfermería ¿ya? a lo que es la ley de enfermería ¿alguna pregunta de parte del grupo? bueno ya que no hay preguntas continuamos el tema de salud ocupacional tenemos una entidad que nos va a definir esto es la Organización Internacional del Trabajo la OIT ¿ya? la salud ocupacional la define como conjunto de actividades multidisciplinarias incluye enfermería encaminadas a la promoción educación prevención control recuperación y rehabilitación de los trabajadores y acá pone algo muy importante que no estábamos no lo habíamos considerado en la enfermería general sino esto es más específico para salud ocupacional protegerlos protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo a sus condiciones fisiológicas proteger de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas ¿ya? esto es lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo entonces basándonos en esta definición vamos a encontrar y revisar algunos conceptos ¿qué es peligro? ¿no? peligro es la fuente inminente que puede provocar un accidente o una enfermedad no sé si ustedes han escuchado cuando la mamá va atrás el hijo el hijo pequeño que empieza a caminar y está por agarrar un cuchillo o está por meter el dedito en el toma corriente y gritando dice peligro peligro no toques eso es peligro la primera persona que hace salud y seguridad en nuestras vidas es nuestra madre nuestra madre nuestro padre o la persona que nos ha criado siempre está pendiente de los posibles peligros ¿no? nos pueden hacer daño estamos viendo algunos ejemplos acá un hueco un hueco es el peligro el riesgo es que alguna persona caiga en ese hueco ¿no? estas botellas rotas son un peligro el hecho de que el personal de salud deje una aguja en la cama de un paciente es un peligro ¿no? y bien es cierto estamos considerando una aguja que no debería ser ahí porque estamos hablando que hay procedimientos específicos eso vamos a determinarlo ahorita cuando hablamos de peligros a nivel de seguridad vamos a ver señalizaciones referentes a peligros ¿no? esto es un por ejemplo señalización materiales infarmables materias corrosivas en ese lugar hay material suspendido cargas suspendidas hay presencia de carretillas ¿no? de peligros eléctricos hay señalización de peligro algo hay que estar atento radiaciones no ionizantes materias oxidantes altas temperaturas materias nocivas o irritantes para los trabajadores suelo resbaladizo riesgo de tropezar peligro eléctrico que nos va a pasar corriente ¿no? máquina accionada automáticamente riesgo de aplastamiento riesgo de asfixia cuidado con las manos son señalizaciones que vamos a encontrar y que tienen cierta forma específica de un triángulo con una letra con letras negras o imágenes negras con fondo amarillo ¿ya? riesgo laboral el riesgo laboral tiene influencia directa sobre la salud de los trabajadores cada trabajo cada labor que realiza alguna persona ¿no? tiene un riesgo tiene un riesgo por lo tanto riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir daño o lesión derivado del desarrollo de su actividad profesional ¿ya? salvo que el riesgo laboral es la posibilidad que un trabajador pueda recibir daño o alguna lesión derivado del desarrollo de su actividad profesional para eso tenemos que determinar cuál es la actividad profesional la actividad profesional en los centros laborales la parte administrativa viene de la mano viene de la mano en lo que es el MOF manual de operaciones y funciones de todos los trabajadores donde incluye cuáles son las funciones cuáles son las tareas para las cuales está contratado esa persona cuáles son las tareas de ese puesto laboral bajo este concepto el trabajador sabe lo que tiene que hacer sabe lo que no debe de hacer ya se está dando estándares para las actividades ¿ya? si de repente ustedes han visto en algún sitio la mamá nos dijo no debes hacer esto ya nos han dado una línea cuál es nuestra actividad realizar o no realizar pero si la realizamos estamos saliendo del estándar que ya nos dieron no podemos hacer daño indicación clara no saltes en la cama el saltar en la cama la acción de saltar en la cama es una acción que no se debe realizar puede tener un riesgo saltes saltes y te caigas directamente en el piso ¿no? puede hacer que tampoco te caigas pero el saltar daña el colchón por lo tanto puede haber un daño físico a la persona que está realizando la actividad o puede haber un daño a la propiedad un daño al objeto o la persona sino al objeto ¿ya? entonces ahí tenemos que ver saber cuáles son nuestras funciones qué es lo que debemos desarrollar y qué es lo que no si de repente vamos a poner un ejemplo Néstor Dávila ha sido contratado como enfermero de ambulancia tiene sus funciones y si Néstor Dávila un día X se estrella con la ambulancia estando él manejando ¿estaba realizando su función? ¿o no? es un accidente es un accidente vehicular mi riesgo laboral sí mi riesgo laboral trabajando en una ambulancia existe la posibilidad de que la ambulancia se choque o no choque existe el riesgo pero se realizó porque ha habido y el seguro va a determinar que el enfermero no debe manejar la ambulancia el enfermero no debe manejar la ambulancia no estoy capacitado para ello no es mi función no es mi manual de operaciones y funciones por lo tanto si bien es cierto es un accidente pero no es por una condición insegura es por un acto inseguro de mi parte entonces las posibilidades de un riesgo laboral es la posibilidad de un trabajador pueda sufrir daño o lesión derivado del desarrollo de su actividad profesional nosotros consideramos los tipos de riesgo asociándolo riesgos químicos riesgos físicos riesgos ergonómicos riesgos biológicos riesgos psicosociales riesgos mecánicos hoy tenemos un gran fuerza con un tema de riesgo biológico para el profesional de la salud ¿verdad? según la normativa este año ha aparecido la enfermedad COVID-19 como parte de la lista de enfermedades que tiene el Perú como la lista de enfermedades ocupacionales pero está dirigida para médicos y profesionales de la salud enfermeros que laboran en áreas COVID trabajadores que tienen contacto con pacientes de este tipo por lo tanto quien les habla enfermero de profesión pertenece el área de salud si me da COVID a mí es una enfermedad pública no es una enfermedad ocupacional porque mi actividad no tiene que ver directamente con pacientes eso es algo que debemos tener claro hay profesionales dentro de un centro hospitalario dentro de un centro hospitalario que no están en áreas COVID o hay profesionales en centros hospitalarios que no atienden a pacientes COVID entonces por eso es la discriminación la indicación ¿ya? se difiere quién está expuesto y no para eso se hace una identificación de peligros y evaluación de riesgo dentro de los riesgos para cada puesto laboral estamos los riesgos psicosociales riesgos mecánicos riesgos químicos físicos y o ergonómicos ¿no? el coronavirus ha venido a ser el alguien que nos está enseñando bastante en el tema de cultura de seguridad cultura de seguridad para nuestra salud usar nuestras mascarillas lavarnos las manos mayor énfasis cosa que no hacíamos como población en general los factores de riesgo como ya hemos escuchado muchas veces en nuestra profesión son condiciones o acciones que pueden provocar daño es el elemento persona o circunstancia que puede generar una situación de riesgo tener un piso sucio un ambiente desordinado no no estar atento al caminar botar algo en la vía pública que haga lo que sí que se pueda caer son factores de riesgo eso es importante identificar los peligros identificar los peligros para poder evaluar los riesgos ¿no? evaluar los riesgos para que no haya ninguna situación mayor para nosotros como ya dijimos los tipos de riesgo pero vamos a ir numerándolos el riesgo físico tiene que ver con el ambiente de trabajo un lugar debe ser iluminado ¿no? la iluminación en exceso puede producir daño a la vista un defecto también la vibración la vibración también puede generar problemas físicos en articulaciones músculos ¿no? la temperatura debemos tener un ambiente con temperatura de un buen confort muy frío muy bajas temperaturas que nos puedan generar problemas respiratorios ni muy caliente el ambiente porque puede generar sofocación sudoración ¿no? y en algunos casos hasta el sueño también tenemos que ver el tema de radiación ¿no? muchos de ustedes de repente ya han tenido la posibilidad de estar en los colegios con moldos en los patios porque existe la normativa ¿no? de prevención de enfermedades con radiación o rayos ultravioleta ¿no? muchos de nosotros todavía vimos que esta situación genera sofocación y algunos alumnos caían por el tema de golpes de calor ¿ya? riesgos químicos personas que están expuestos a polvo en su lugar de trabajo personas que están expuestos a vapores líquidos o disolventes tenemos que ver por ejemplo alguna persona que ha visto que ha visto en algunos sitios hacen pintado de vehículos en la vía pública ¿no? esos vapores ese líquido o ese disolvente que se se huele mientras están pintando estos trabajadores que nos pertenecen a una empresa que son trabajadores del día a día ¿no? formales se están exponiendo algunos usan máscara algunos no pero no solamente afecta al trabajador que realiza la acción sino también al ambiente donde se está desarrollando ¿no? al sector salud si tenemos riesgos biológicos que tenemos con fluidos o con secreciones de las personas con las cuales laboramos riesgos ergonómicos inadecuado entorno laboral instalaciones posiciones inadecuadas movimientos repetitivos manejo de cargas organización espacios la relación entre el individuo con los objetos ¿no? el tema ergonómico esto también va pasando por un cambio de qué es lo que yo puedo hacer a determinada de la edad nosotros tenemos que ir viendo que al paso del tiempo con el paso del tiempo nuestras actividades van cambiando nuestra capacidad física va cambiando nuestro nivel muscular va cambiando hay presencias de enfermedades como el paso del tiempo cuando yo empecé en enfermería y cuando muchos de nosotros empezó en enfermería no tenía problemas para manipular pacientes no tenía problemas para empujar una camilla para jalar una silla de ruedas estabas en toda tu capacidad física con el paso del tiempo ya capacidad física disminuye sigues siendo el mismo profesional estás más capacitado y todo pero tu capacidad física ya no no es la misma tu punto de equilibrio ha cambiado por lo tanto ya tus cosas no debes hacerla de la misma forma conceptos básicos en ergonomía es si no puedes manejar y de ayuda y de ayuda lo que antes hacías solo ahora lo puedes hacer entre dos personas o hasta entre tres personas para movilizar pacientes para ello también es la buena visión de nuestra parte administrativa de nuestro de nuestro liderazgo en la jefatura de los servicios a rotar al personal no haya personal de una misma generación en forma conjunta sino que vaya rotando a servicios donde se va a necesitar personal pero con menor capacidad física vale decir que vayamos de servicio en servicio obteniendo personal más joven en lugares donde se necesita mayor movimiento de paciente una emergencia centro quirúrgico tenemos pacientes de diferentes tamaños pero si mandamos y rotamos con personal que está en en neonatología en pediatría se nos va a ser mucho más fácil ¿o no? pero está muchas veces el personal no yo soy enfermera acá yo tengo 20 años aquí yo tengo ¿no? debemos buscar lo mejor para nosotros entonces el área de salud y seguridad va a recomendar la rotación de personal para evitar la sobrecarga a las personas ¿no? hay que ver esa situación y por lo tanto un punto más psicosocial es el estrés este es que vamos a estar manteniendo continuamente ¿no es así? el estrés propio de las actividades propio de las actividades hoy por hoy es una de las situaciones que debemos aprender a manejar muchos de nosotros nos enseñaron con conceptos básicos que decía tus problemas deben quedarse en tu casa tus problemas deben quedarse en el trabajo pero no es así el estrés nos afecta en forma total y eso lo estamos viendo hoy por hoy ¿no? hay muchos trabajadores que quieren regresar al site a los sitios de trabajo ya no quieren estar en su casa hay muchas personas que dicen ¿cuándo vuelven los colegios? quiero mandar a mi hijo al colegio ya no lo quiero ver en mi casa porque se estresan tanto tiempo juntos se están estresando ya tampoco tienen más recreacionales tanto los niños como los adultos entonces hay que evaluar esos tipos de riesgo nosotros vamos a hablar de peligro de riesgo vamos a dar unos ejemplos y nos dicen la generación un equipo que genera ruido por ejemplo la persona que hace limpieza utiliza una aspiradora estas aspiradoras generan ruido eso es el peligro el riesgo es la exposición al ruido hay personas que realizan limpieza todos los días entonces por lo tanto van a estar expuestos a ese ruido constante pero hay personas que limpian una sola vez a la semana y no suena mucho le va a afectar pero si estás limpiando todo el día con esa máquina obviamente te va a generar problemas auditivos no al menos un dolor por ejemplo un accesorio con un mango defectuoso para ponerlo en forma simple esas aspirantes que tú utilizas no está con un mango adecuado el hecho de que esté con un mango inadecuado quiere decir que en cualquier momento el riesgo es que se desprenda ese mango como consecuencia de esto puede caerse lo que está dentro pusiéndote una quemadura o que la comida se caiga si es que no te cae a ti se rompa el número tres la faja del equipo sin protección no sé si ustedes habrán manejado alguna vez una bicicleta esta bicicleta tiene un protector de cadena eso le llaman protección de cadena ¿no? si esto no tuviera si no existe o lo sacas porque mucho rosó la faja del equipo de protección que no la tenga es un peligro ¿por qué? porque va a haber riesgo de atrapamiento riesgo de atrapamiento de tu ropa y o de parte de tu piel ¿no? produciéndote vidas produciéndote algún problema al manejar manejo de pesos excesivos es un peligro las personas según normativa no deben sean hombres o mujeres tienen determinado peso por manejar y si son entrenadas pueden manejar un peso superior eso lo dice el tema de manual de economía ahora cada empresa tiene la capacidad de asociarse a algún proceso específico el riesgo de manejar pesos excesivos es hacer un sobreesfuerzo la problemática es que a veces hemos aprendido algo de mala forma no lo hemos venido haciendo correctamente pero con el paso del tiempo ya mi proceso de recuperativo es diferente debemos de aprender a manejar pesos de la forma correcta y todo profesional de enfermería ha sido capacitado en ello manejo de pacientes presencia de gases y vapores no sé si ustedes han estado expuestos en la vía pública en la vía pública la presencia de la contaminación o el smog de un vehículo que pasa rápidamente esos vehículos de de combustión a petróleo que botan bastante humo eso tiene presencia de gases y vaporeras ese es un peligro por ejemplo el riesgo de exposición a sustancias químicas entonces tenemos que protegernos de ese peligro y nosotros vamos una vez al mes a la avenida Bankai por llamarlo así a Lima al centro no vamos a estar muy expuestos a este peligro pero si trabajas todos los días trabajas todos los días en la vía pública en la misma a Bankai que puede ser un profesional de la policía va a estar expuesto todos los días o no entonces la acumulación de tiempo en la exposición puede haber un punto de que le absorbe esos gases haciéndole daños a su salud por eso hay que evaluar estos posibles peligros en los que estés puesto generación de polvo entonces si ustedes han visto esta bodeguita la persona que vende algo siempre pasan camiones carros delante de su estoy el piso es de tierra ¿qué sale a hacer usualmente esta persona? sale a regar ¿no es cierto? porque cada vez que pasan los vehículos se levanta el polvo ¿no? se generan el polvo cada vez que esto pasa y hay un peligro para nosotros por estar inhalando cada rato ese polvo lo cual nos da hasta dos la solución que encuentra esta persona dentro de lo que es el esta tienda es echar agua para que el polvo cada vez que pasen los vehículos el polvo no le van y así no le afecta soluciones que nosotros vamos a ver con el tiempo entonces eso es lo que es peligro y esto es la la probabilidad ¿no? riesgo ¿alguna pregunta hasta acá? ¿o claro? por favor necesito sus comentarios Stephanie ¿me inscrito? ¿me inscrito? gracias Jacqueline por la respuesta estamos tratando de explicarlo lo más claro posible señalización en todo lugar de trabajo tiene que haber señalización ¿pero qué va a señalar? va a señalar equipos de protección personal equipos de protección personal vamos a utilizar y estos equipos de protección personal tienen un significado de esa señal tienen un símbolo tienen una señal de seguridad efectivamente Nancy el riesgo el riesgo es la probabilidad del peligro que afecta probabilidad el riesgo y este riesgo lo vamos a evaluar qué tan probable que sí existe no es el efecto que hay peligro riesgo y consecuencia peligro riesgo y consecuencia el peligro es un piso mojado por ejemplo el riesgo es que te resbales te resbales y el efecto o la consecuencia es que te golpees la cabeza que te fractures que te generes alguna lesión en el cuerpo peligro riesgo y consecuencia más personas pasan por este punto el riesgo va a ser más alto ¿ya? más o menos ¿entiendes Nancy? no puede haberte respondido eso es que listo excelente nosotros hablamos de equipos de protección personal tenemos que identificar que existen que existen para nosotros no vemos muy común las señalizaciones salvo que estemos en zonas de de emergencia donde como sacarse los guantes miren pero esto no ha salido por el COVID esto existe desde antes esta es la norma técnica peruana la NTP 699.010 ¿ya? ya existe ¿no? y en esta norma técnica nosotros vamos a encontrar le estoy pasando en link en al final se lo puede pasar la coordinadora norma técnica esta NTP que ya tiene ciertas modificatorias ustedes lo van a poder encontrar dentro de este paquete van a encontrar equipos o sea señalización de equipos de protección personal que no solamente han salido por el tema COVID sino ya existe en la normativa vamos a cerrar algunas pantallitas para que pueda cargar con mayor fuerza ¿ya? está pidiendo el password de la página ya yo tengo el documento descargado se los voy a pasar ¿ya? pero ustedes pueden buscarlo como norma técnica peruana la NTP 399.01 son 104 páginas nada más ahí van a encontrar el significado de las señales que existen y las señales de equipos de protección personal a utilizar a diferencia de las de ustedes han visto las primeras amarillas en forma triangular estas son circulares de fondo azul circulares y de fondo azul para que no haya ningún inconveniente la señalización para los equipos de protección personal que deben estar publicados para que todas las personas lo vean no deben ingresar sin esos equipos de repente ustedes han ingresado a unidad de cuidados intensivos le exigen a los trabajadores y a los visitantes utilizar todo que ingrese su gorrito sus guantes su mascarilla ¿no? en algunos casos su protege calzado así se llama protege calzado no zapatitos quirúrgicos ¿ya? protege calzado ahora hemos visto algunas cosas y ahora vamos a hablar de lo que es accidente de trabajo es todo suceso imprevisto lo que sucede que no lo queremos algo de aparece de un momento a otro que puede ocasionar un daño de una lesión orgánica quiere decir me chanqué el dedo me corté el dedo o me golpeé o que me puede golpear y generar un proceso respiratorio un dolor muscular ¿no? o un tema funcional que me golpeé me fracturé el brazo y me impide moverlo me impide caminar no permite que trabaje adecuadamente en algunos casos puede producir la invalidez parcial ¿no? temporal o total que es inválido para toda tu vida o solamente por un tiempo determinado que estás con una férula con un yeso hasta que se ha recuperado hasta que te opere o puede producir daño a la propiedad ¿ya? entonces hay que ver esas circunstancias si el accidente puede afectar al trabajador o a los equipos que estamos trabajando puede producir las redillas materiales sí redillas humanas también va desde una simple atención de un accidente este sin necesidad de atención hasta un accidente fatal los accidentes de trabajo usualmente se realizan por temas de actos inseguros no en su con el 80% son producidos por un factor humano de actos inseguros los accidentes laborales que se desvían de los procedimientos de trabajo seguro como debes realizar una actividad como debe realizarse como dice el procedimiento que debe cumplir o que estaba poniendo una inyección y terminas de poner inyección la aguja es eliminada en los títulos para objetos insoportantes pero hay personas que se olvidan lo dejan en la riñonera a veces se queda en la cama esos son accidentes de trabajo el dejar esto es una omisión es un problema un acto inseguro ya personas que habiendo señalización de riesgos esta es una señalización de riesgo eléctrico aún así verificamos a ver si pasa corriente ya personas que hacen actividades donde no deben realizarla por ejemplo el personal de la enfermería no deberíamos comer dentro de nuestras instalaciones por eso tenemos una cafetería o un ambiente dentro de nuestro piso específico para comer por lo tanto no es un riesgo agantarse en tu servicio porque en tu servicio no comes realizas tu alimentación en una cafetería en un lugar destinado para ese tipo de actividades por eso tenemos que estar pendientes de estas situaciones de los actos inseguros que realizamos para evitar los accidentes muchos de nosotros los actos inseguros son fallas olvidos errores omisiones que hacen las personas realizar un trabajo tarea o actividad que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente por ejemplo en la imagen que vemos acá la señorita realizó la actividad realizó la actividad y está buscando unos papeles y su compañero por apurado abre el cajón superior para que pueda colocar sus activos ¿qué puede pasar en esta situación? si este mueble no está anclado al piso puede hacer que se incline y caiga sobre la trabajadora puede hacer que la trabajadora no se ha fijado encuentra lo que estuvo buscando se pone de pie y se golpea la cabeza entonces son posibilidades que pueden suceder la violación de las normas de seguridad establecidas son actos inseguros la repetición de actos inseguros genera accidentes muchas veces nosotros ah es una agujita que se quedó allá ya listo se olvidó listo se olvidó listo va como tres cuatro cinco veces que siempre Néstor se olvida y va a hacer que uno de nuestros pacientes se pintó o de repente no el paciente sino vino su familiar a movilizarlo y se pintó ese es un accidente ocurrido dentro del hospital y se los comento porque yo he sido consultor de un establecimiento hospitalario nos hemos encontrado con esas situaciones ya entonces tenemos que hacer y existe existe la normativa que apenas se aplica o utiliza un objeto se termina la utilización directo con el paciente tiene que ser eliminado directamente la caja de punzo cortante pero aún la persona falló se olvidó cometió un error ¿no? o una omisión realizar su trabajo entonces pero la repetición de esto genera accidentes ¿pero por qué se repite? porque a veces no lo reportamos vamos por las condiciones inseguras hablamos de los de los trabajadores de las personas ¿no? las condiciones inseguras son instalaciones maquinarias herramientas y equipos de trabajo inadecuados que ponen en riesgo las personas que las ocupan de sufrir un accidente ¿no? vemos ahí el acúmulo de cables ¿no? en el gráfico inferior vemos a un niño que todavía no sabe lo que hace está en el proceso de exploración con exposición a cables helados con exposición a sobrecarga de equipos eléctricos mal instalados ¿no? y sin la supervisión directa de una persona ¿no? entonces esta situación de permanecer permanecer las condiciones inseguras nos van a llevar a tener accidentes la repetición de actos inseguros producen accidentes la permanencia de las condiciones inseguras producen accidentes ¿no? entonces tenemos que ver desde ese ángulo ¿ya? actos inseguros y condiciones inseguras ambos deben ser modificados para tener evitar tener accidentes ya esto viene unido lo que nos dicen uy casi es un accidente casi me caigo resbalé sí pero casi me caigo ¿no? es el evento que estuvo a punto de ocasionar una lesión o un daño al trabajador casi esto es un incidente de estos incidentes de estos 600 casi accidentes 600 incidentes 30 de ellos producieron un daño a la propiedad 10 de ellos causaron lesiones leves por ahí un esguince y uno de ellos fue un accidente incapacitante quizás otra persona vino se resbaló no solamente se dobló el pillo sino se cayó y se golpeó la cabeza quedando siendo un paciente en un traumatismo encefalocriniano golpeó la cabeza eso es importante que nosotros evaluemos o determinemos los casi los casi me caigo aquí viene el incidente de trabajo debe ser reportado la importancia de reportar un accidente porque ayuda a corregir a tiempo las condiciones o los aspectos inadecuados ya sea por parte del trabajador como un acto inseguro las condiciones eso nos va a ayudar a prevenir accidentes en nuestro entorno laboral esa es la importancia de reportar los incidentes si hemos escuchado en algún momento que alguien se cayó de una escalera allá en la época que hacíamos reuniones familiares allá en aquella época hacíamos reuniones familiares siempre venían las personas y tenías una escalera y de un momento a otro un cataplum llegó al piso una persona mayor la tía Rosita cuando la tía Rosita cae todo el mundo va a ayudarla a brindarle los primeros auxilios llevar saber a dónde van a ir y todo y ahí empiezan ahí empiezan las personas estuvieron ahí claro que esa escalera está muy parada así me caí la vez pasada no tiene barandas dice otra persona otra persona no tiene buena iluminación no se ve bien otra prima le echa mucha cera esa escalera ahí otra persona dice es que como tiene tierra que no barre pues entonces recién cuando suceden los accidentes cuando las personas empiezan a recordar lo que ha pasado o empiezan a identificar ciertos peligros no queremos eso en tema de seguridad y salud ocupacional queremos ese reporte en el tema de prevención antes que sucedan los accidentes para evitar que reportan los incidentes para hacer las correcciones necesarias para ese tipo y pasamos a lo que son enfermedades laborales la enfermedad laboral es una enfermedad adquirida consecuencia del trabajo que pueden causar lesiones temporales o permanentes vale decir si un trabajador ingresó sano no cambió sus sus hábitos con el tiempo puede lesionarse si realiza esa actividad pero también tener en cuenta que hay enfermedades que nuestro trabajo van a mejorar nuestro estado de salud por ejemplo una varice una varices no son enfermedades ocupacionales pero el trabajo puede acrecentar la dolencia porque trabajamos de pie porque estamos caminando estamos haciendo movimientos de pacientes estamos trabajando de vigilante vigilante está parado de pie todo el día porque ha subido de peso porque aparte de tener esa enfermedad que es una varice tiene otras situaciones concomitantes como el aumento de peso una enfermedad como la diabetes la hipertensión que va a acrecentar el cuadro que yo estoy teniendo entonces una cosa es enfermedad laboral u ocupacional y otra es enfermedad relacionada al trabajo por lo tanto hay recomendaciones para evitar la exposición a este puesto laboral ahí viene la importancia de lo que es la vigilancia médico-ocupacional de parte de lo que es el equipo multidisciplinario determinar si Néstor Davila presenta demasiados descansos médicos por el trabajo de motivos identificar investigar por qué motivo es a qué se debe esta situación a más intínsecos del trabajador o situaciones propias del trabajo recordar que cuando hablamos de enfermedades ocupacionales relacionadas a las condiciones de trabajo deberían estar expuestos todas las personas que están ahí todas deberían desarrollar la misma enfermedad entonces si es un caso aislado hay que hacer una investigación específica de ese tema porque puede haber un acto inseguro o una condición insegura específica ya sea propia del trabajador o por donde se está considerando también que parte de nuestra actividad laboral a veces se realiza en dos instalaciones vamos a poner si decimos nuestro médico tratante nuestro especialista nos dice que estamos con sobrecarga laboral la ley del enfermero nos dice que debemos trabajar 150 horas al mes eso es nuestra rotación debemos trabajar hay muchos de nosotros que trabajamos en dos sitios a la vez o sea no son 150 horas son más son más horas entonces tenemos que tener una mejor cultura algo está sucediendo no estamos nos estamos exigiendo demasiado nos estamos cuidando no nos estamos alimentando que nos puede producir ciertas situaciones esto es más que todo dándole una vista a lo que es el área de enfermería no es enfermedades laborales porque un lumbago un síndrome de túnel carpeano no una neumoniosis no después de exposiciones o una hipocusia va a depender mucho no hemos hablado hay mucho ruido debemos valorar cuál es el límite de exposición permitible para temas de ruido y recomendar las rotaciones del personal para evitar la sobrecarga a esta exposición tienen que trabajar en la vía pública estuve en un tema de evaluación ergonómica hace un par de años y una de las personas preguntó o consultó cómo puedo hacer con los vigilantes que tienen demasiado dolor de espalda problemas de varices que les duele las varices son enfermedades concomitantes entonces la recomendación es que baje de peso el trabajador hay que hacerle seguimiento hacemos un programa de vida saludable y les damos las recomendaciones necesarias hacemos el programa ergonómico para recomendarle que utilice un soporte un cuadrito para que se ponga de pie y de rato en rato cambie la posición del pie uno delante del otro para evitar así la sobrecarga siempre en una posición fija haciendo tiempo deambule para ayudar la parte muscular y evite calambre y procure hidratarse son recomendaciones básicas según la recomendación médica que van a recibir ellos nosotros la capacitación y orientación que debemos darle a los trabajadores vamos a poner un ejemplo básico que lo vemos en nuestras casas y hoy por hoy en todas las empresas están haciendo teletrabajo recordamos vamos a hacer una evaluación de peligros dice el peligro es la fuente o situación que puede causar daño esto es una condición insegura o un acto inseguro y el riesgo es la posibilidad de que algo pueda hacerme daño y llegue a afectarme mi salud como vimos en la imagen inicial imagen inicial vamos a ver cómo se siente la persona la persona se va a sentar la persona se siente pero se siente en el borde como si estuviera echado su vista no está a la altura de la pantalla hay una sobrecarga en la parte dorsal en la parte cervical generándole dolor muscular distensión muscular en algunos casos hasta dolor de cabeza o el tema muscular porque si bien es cierto esta persona tenía su silla ergonómica como ven acá tampoco no es obligatorio nos basta una silla de metal o una silla de madera que tenga buena estabilidad que tenga un respaldar que nos permita sentarnos correctamente en nuestros ángulos miren como están las piernas ¿no? la altura de mis codos la columna derecha para evitar que haya una sobrecarga muscular la pantalla a la altura de mis ojos del borde superior para que yo pueda estar tranquilamente porque si no va a haber una recarga en la posición ergonómica no sé si ustedes recordarán cuando han ido al cine por A o B motivos encontraron el asiento ideal que sea más o menos a la mitad de la pantalla para verlo en forma recta encontramos el último asiento que están abajito adelantito como estamos viendo la película todo el rato así al final terminamos con el dolor de espalda y estamos hablando de una película que durará una hora y media a dos horas máximo tres horas pero hay muchas que duran tres horas pero ahora te imaginas estando así ocho horas de trabajo esto va a generar problemas en los trabajadores y una mala posición va a generar problemas tenemos que ver esas situaciones con mayor calma con mayor énfasis en el proceso de lo que nosotros vamos a poder hacer estar sentados adecuadamente es una condición segura una silla adecuada teniendo una mesa que me permita poner mis piernas por debajo que esté a la altura de mis brazos que si voy a estar sentado en mi sillón y voy a estar sentado en mi mesita en la sala voy a estar agachado hacia adelante también va a haber problemas si no puedo poner mis piernas por debajo de la mesa voy a sentarme a la mitad de la silla tratando de estar recto como si estuviera exigiéndole una posición antinatural a mi espalda lo cual me va a generar dolor entonces tenemos que estar bajo esa circunstan tenemos que estar mucho mejor en esos aspectos quien nos enseñó a sentarnos señores recuerden lo hizo nuestra madre nos dijo siéntate hacia atrás con la espalda recta ahora para escoger nuestras sillas adecuadas debemos de considerar lo que Dios nos dio algunos somos tenemos menos tenemos más algunas personas tenemos más masa muscular o tejido adiposo dependiendo de que sea el caso nos va a dar mayor amortiguación para una silla de madera de tener menos en ese lugar podemos poner circunstancias acolchadas para poder hacer la actividad pero aún así aún así nosotros vamos a encontrar nosotros vamos a encontrar ciertos riesgos ciertos peligros ¿no? vamos a ver temas biomecánicos como las posturas prolongadas en temas de ergonomía nos recomiendan hacer una pausa activa cada dos horas ustedes ya han manejado con sus pacientes recuerdan paciente postrado hay que movilizarlo lateralizarlo cada dos horas personas que hacen movimientos repetitivos tienen que hacer una pausa activa dejar de hacer una actividad al menos por un par de minutos si estás demasiado concentrado en la pantalla sacar tu vista enfocarla en otro lugar para que tus ojos se relajen para que no haya ningún problema si en el caso estás haciendo un trabajo sobre uso de la voz por capacitación orientación ventas cualquier tipo que sea el caso hidratar la garganta hidratar la garganta pero siempre por un tema de seguridad tener envases con tapa envases con tapa ¿por qué? porque si en algún momento esto se cae ya no te vas a mojar y si es algo caliente no te vas a quemar y si cae encima de algún equipo que tienes tú no se va a malograr no va a generar mayores problemas tenemos que estar pendientes de esta situación para que no haya ningún inconveniente ¿ya? más físicos ya hablamos de ello la iluminación debe ser acorde no puede ser ni menos que va a ser exigir mi vista ¿no? han dicho a ti estás en la computadora estás en tu teléfono de la luz de puerto te estás matando los ojos ¿no? recomendaciones básicas ¿no? el confort térmico ventilar el lugar para evitar el asignamiento ¿no? para que haya una temperatura adecuada alejarte de los ruidos ¿no? fenómenos naturales las zonas que de repente viven en zonas donde hay exposición a los temblores a los sismos tenemos que estar pendientes de este tema para que no haya muchos problemas tenemos que adecuarnos ¿no? a nuestra realidad ¿qué fenómenos naturales existen en el lugar donde yo vivo? más psicosociales las características de la organización donde estás trabajando si hay afectación ideológica si hay presentación si hay problemas en las tareas con el trabajo de grupo y muchos de los temas psicosociales hoy por hoy incluyen lo que es el acoso tenemos normativa nacional sobre ese tema muchas áreas administrativas tienen comités tienen comités de lo que es el tema de acoso laboral ¿no? convivencia laboral condiciones de seguridad ya hemos mencionado que iniciamos al inicio por favor verificar los cables que ustedes tienen verificar el lugar donde estén trabajando esté ordenado no voy a hacer que estén todo botado y alguna persona se pueda golpear atravesar caer puede haber objetos encima de los armarios porque cualquier temblor puede hacer que se caiga no estar terminando adecuadamente ¿alguna pregunta hasta acá? el tema práctico ya hicimos nuestras pausas activas las pausas activas como su nombre lo dice es una pausa en la actividad que estás realizando para activar tus músculos o descontrolarlos si es que estás haciendo una actividad pesada ¿no? entonces es importante para todos nosotros ¿no? es importante para todos nosotros poder buscar cuáles son las actividades que está realizando el trabajador si el trabajador está haciendo un trabajo muy puntual muy concentrado ustedes de repente han visto que están que se relaje para dos tres minutitos alguna otra actividad o que intervale sus actividades de mayor concentración para que haya actividad con menor una decisión ¿a qué? para evitar que haya alguna problemática un marco legal lo que es salud y seguridad tenemos desde un enfoque internacional la OIT nos da las recomendaciones que tiene convenios de decisión del número 584 que es un instrumento andino de seguridad y salud del trabajo y la resolución 957 nos habla de un reglamento este reglamento menciona que los países miembros de este convenio van a estar generando perfeccionando implementando sus sistemas nacionales de seguridad y salud del trabajo con acciones que proponen políticas de prevención y participación del estado empleadores trabajadores estamos hablando que salud y seguridad deben incluir el estado los trabajadores los empleadores los trabajadores es gente que van a participar de este tema de seguridad más de dispositivos legales del sector salud ya la ley general de salud la ley del ministerio la 27657 el reglamento de operaciones y funciones de los trabajadores que es el 023 de 2005 nos habla también de reglamento de seguridad y salud en el trabajo la 009 del 2007 resolución ministerial 511 que es la ficha única de aviso de accidentes de trabajo son documentos anteriores a la ley decreto supremo 015 2005 que nos habla sobre el reglamento sobre valores límites permisibles en ambientes de trabajo son dispositivos legales del sector salud también tenemos la 110 que es el manual de salud ocupacional tenemos el reglamento de operaciones y funciones del INS el artículo 33 que habla del censo que mucho se ha hablado en este cambio de la ley 239 se salió la primera ley para el manejo del plan de prevención de COVID después ha cambiado la 448 donde menciona que el censo va a tener participación dentro de esta actividad la resolución ministerial 566 del 2005 del ministerio donde aprueban los lineamientos generales para la adecuación de las direcciones regionales en el marco de procesos de descentralizaciones de los procesos administrativos la resolución ministerial 480 la norma técnica de salud la 068 donde nos habla de las normas técnicas establece el listado de enfermedades profesionales tenemos que revisarla desde el año 98 que salió este listado hasta la actualidad sin haber una modificación en el año 2020 este año 2008 no se modificaba ni se incluía ninguna enfermedad ocupacional salvo la de este año por el tema de COVID 19 la normativa es las direcciones de salud diferentes y así tenemos directrices de otros sectores minería petróleo energía decreto supremo 046 decreto supremo 043 región ministerial 161 la minería petróleo y energías las normativas de construcción la G50 del ministerio de desarrollo inclusión social evaluación de trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física y moral de las o los adolescentes también tenemos más relacionado al trabajo el reglamento de seguridad y salud en el trabajo el decreto 009 donde van a encontrar documentación que nos puede servir de guía para implementar los reglamentos de seguridad para nuestros trabajos la resolución ministerial 148 que emite los siguientes guías técnicas y modelos que es el modelo del reglamento interno la guía básica para un sistema de gestión y la guía técnica de los registros en esta normativa perdón la 148 del año 2007 van a estar esos documentos que sí van a ser utilizados y no los no los menciona en su en su tema específico la actual normativa porque ya existía en esa documentación en el tema de la industria el decreto supremo 029 o el decreto supremo 32 que es el reglamento de seguridad industrial estos reglamentos son específicos para cada área por eso es importante saber qué sector permanece pertenece mi empresa a la cual yo le estoy brindando servicio las áreas de salud ocupacional en forma global en forma general vamos a encontrarnos que son principalmente cinco medicina del trabajo o salud ocupacional medicina ocupacional como quieras denominarlo higiene industrial o medio ambiente seguridad industrial o seguridad ocupacional economía del trabajo y factores psicosociales hoy con una normativa que tiene bastante presencia en tema de la salud mental de los trabajadores en el sector público y sector de salud también entonces tenemos que ver cuáles son las nuevas normativas que vienen saliendo y que se pueden adecuar a la realidad de nuestra institución por eso es importante estar pendiente de las normativas en seguridad y salud que van a dar lo hicimos con la enfermería al inicio de la ley vamos a revisar esto poco poco la OIT es la organización internacional del trabajo la OMS la organización mundial de la salud nos dice la medicina del trabajo salud ocupacional busca promover mantener el más alto nivel de bienestar físico mental y social los trabajadores en todas las profesiones en todas las actividades laborales prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por sus condiciones de trabajo ya estamos hablando de condiciones de trabajo ya termina de salud ocupacional protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de la presencia de agentes agentes perjudiciales a la salud estamos hablando de agentes ¿cuáles son esos agentes? todo aquello nos pueda generar peligro agentes físicos agentes químicos ya lo hemos denominados tipos de riesgo ¿se acuerdan? riesgos ergonómicos riesgos físicos riesgos lo vimos en las diapositivas anteriores colocar y mantener al trabajador buscar su ubicación dentro de la empresa ¿no? un empleo conveniente a sus actitudes fisiológicas y psicológicas ¿ya? por eso es que existe la evaluación de puesto laboral la actitud del puesto laboral por eso es que el médico ocupacional brinda y la denominación si está apto para desarrollar las actividades apto para el puesto laboral ¿no? brinda nuestro certificado de actitud médico ocupacional en suma busca busca el trabajo al hombre cada hombre su tarea que va a realizar dentro de lo que es salud ocupacional esto está claro creo una pregunta con respecto a lo que es salud ocupacional como para poder ir resolviéndoles ustedes ¿ustedes? ¿no? ¿no pregunta? usualmente los principales programas de este tema de salud ocupacional va a ser el examen preempeo el análisis y clasificación del ambiente laboral los exámenes periódicos la normativa nacional los exámenes periódicos inicialmente se realizaban una vez al año después frente a algunas prerrogativas frente al tribunal constitucional por temas económicos y el tema de riesgos se determinó que aquellas empresas que sean de bajo riesgo bajo riesgo laboral pueden realizar sus exámenes médicos o profesionales a dos años higiene laboral o medio ambiente higiene medio ambiental aquí vamos a ver que se ocupa del medio ambiente laboral el lugar donde está trabajando se define como aquella ciencia y el arte dedicado a reconocer reconocer el lugar evaluación del lugar con control voy a reconocer cuáles son los factores de peligro los riesgos que existen acá voy a evaluar los riesgos qué tan altos riesgos hay si está dentro del valor permisible porque ya sé que hay una normativa de evaluar más de valores permisibles para ciertos más de exposición voy a controlar si es que esos esos niveles se están manteniendo en el tiempo si han subido o si han bajado y aquellos factores ambientales que se originan cerca a los lugares de trabajo que pueden ser causales de enfermedades perjuicios a la salud o al bienestar incomodidades o ineficiencia entre los trabajadores no hablamos de ineficiencia entre los trabajadores estamos hablando de inseguros entre los ciudadanos de la comunidad ya entonces cuando nosotros hablamos de esto es claramente nosotros vamos a determinarlo de la siguiente forma ustedes recordarán cuando fueron alguna vez antes de la presencia de COVID-19 o una discoteca o un centro a bailar ¿recordarán ustedes? en estos centros cuando ustedes salían al final a finalizar la reunión salían se dirigían a ese vehículo y les pidían señor lléveme a mi casa estaba gritando señor no me irrite por favor ¿a dónde va a ir? y seguía gritando porque tu nivel auditivo expuesto en una bulla en un lugar cerrado por durante tanto tiempo ha generado un problema auditivo nivel auditivo ha disminuido por lo tanto tienes la necesidad de gritar eso mismo pasa con el tiempo en una persona de forma natural y eso se llama menoscabo auditivo propio de la edad entonces tienes que determinar si es un factor de exposición laboral o también propio de la enfermedad propio de la la edad del paciente una persona que ha estado desde su juventud hasta su adultez es obvio que puede disminuir su visión disminuir su tema auditivo con el paso del tiempo por eso es que las evaluaciones auditivas son de acuerdo al tiempo de exposición al tiempo de vida al lugar donde está trabajando no es la misma evaluación que le vas a realizar a un adulto mayor 60 años casi que a un joven de 18 años algunos se han mantenido su tema de menoscabo pero nuestros abuelitos ustedes han tenido que hablan a veces gritando que ya no escuchan y nunca han estado trabajando expuestos a algo aquellas personas que a temprana edad pierden el tema auditivo por un accidente por una exposición constante sin utilizar un equipo de protección personal esas personas si puede estar relacionado a su trabajo entonces tenemos que evaluar esas circunstancias la seguridad industrial el encargado de lo que es la seguridad ocupacional hoy por hoy es el conjunto de actividades destinadas a la prevención que ya este profesional de la seguridad ocupacional ha identificado los peligros ha identificado los peligros ha evaluado los riesgos y ha determinado los controles para los controles de las causas que pueden generar accidentes de trabajo entonces ellos al igual que nosotros utilizamos el proceso de atención de enfermería el área de seguridad de seguridad ocupacional utiliza LIBER es la identificación de peligros evaluación de riesgos y controles entonces el ya vislumbró cuáles son los posibles accidentes cuáles son las posibles causas cuáles son los posibles orígenes entonces genera ya sabe los factores de riesgo haciendo qué cosa evaluando las condiciones ambientales peligrosas evaluando los inseguros monitorizando riesgos por incendio y explosión riesgos eléctricos ella vislumbró todo esto es la mamá que te dice cuidado que te vas a caer cuidado que te puedes resbalar cuidado que te vas a atorar cuidado que te va a pasar esto entonces está pendiente la seguridad de todos los trabajadores nosotros tenemos que hacer nuestra nuestra parte de salud y podemos conocemos y nos especializamos en seguridad ocupacional excelente porque va a haber un rubro mayor de lo que podemos dejar el enfermero el profesional de la salud está capacitado está capacitado para poder abordar estas áreas ergonomía ergonomía estudia el sistema del hombre relacionado con la máquina tratando de conseguir un óptimo funcionamiento entre ambos para que la condición del trabajo del hombre sean las más adecuadas y seguras en la prevención a la salud la integridad física y el exceso de fatiga una muestra muy importante son nuestras camas clínicas las camas clínicas han sido utilizadas por un tema ergonómico las camas clínicas nos ayudan a movilizar a un paciente o no utilizamos utilizándolos correctamente lo va a levantar lo va a bajar va a levantar las piernas va a bajar pero muchas personas no las utilizamos correctamente entonces tenemos que aprender a utilizar las herramientas que tenemos tenemos que hacer el chequeo de mantenimiento de estas herramientas para que nos ayuden en el trabajo no nos quiten o nos generen mayores problemas se supone que si empujamos si empujamos el tema de ergonomía es mucho más fácil empujar que jalar no se debe jalar señores se debe empujar si tú estás jalando algo estás generando el riesgo de lesiones ¿ya? y es principales problemas de manipulación de equipos en un centro hospitalario las rueditas esas rueditas no les han dado mantenimiento el equipo puede tener años pero si no les han dado si les dan buen mantenimiento no hay problema con las rueditas lo que nos pasa en los centros comerciales utilizamos un carrito lo empujamos y el carrito automáticamente jala para un lado ¿qué tenemos que hacer nosotros? fuerza para poder mantenerlo en la ruta esa falta de mantenimiento esa falta de supervisión de ese mantenimiento hace que el trabajador asuma las consecuencias de una mayor carga física entonces tenemos que estar pendientes les dije el 80% es error humano y es cierto por mi acto porque alguien no hace una supervisión de ese tipo entonces tenemos que estar conscientes de ese tema en factores psicosociales nos habla de tres aspectos primero la característica del trabajo factores de tensión percibidas en el medio ambiente objetivo global del trabajo por ejemplo una persona que realiza el cobro de algunos servicios ya sea de luz agua ¿no? luz agua teléfono si quieres llamarle así y tienes una cola inmensa de personas que están inconformes esta característica son factores de tensión percibidas en el ambiente de trabajo o no es estresante por sí esa es la primera situación el ambiente de estrés es demasiado estresante segundo las reacciones subjetivas de la persona los factores de tensión percibidas en el trabajo denominados reacciones de tensión manifestadas por medio de reacciones psicológicas o fisiológicas y el ambiente es hostil las personas están molestas porque nos están cobrando demasiado esto es una situación de estrés si tú reaccionas subjetivamente te da miedo te da estrés te manejas ya no solamente es del ambiente la segunda es tuya la respuesta genera en ti ¿ya? ahora la tercera es los resultados de prolongadas situaciones de tensión ¿cómo va a afectar eso mi enfermedad física las perturbaciones mentales o mi conducta retirada temor miedo no me mandes emergencia no no muchos muchos no me mandes a tal sitio porque está trabajando fulanito no me mandes a tal sitio porque está trabajando fulanito no yo no quiero salir a visitas domiciliarias porque me va a morder el perro no no quiero ¿me entiende? son respuestas en los trabajadores tenemos que ver esa circunstancia esto nos ayudan nuestros amigos psicólogos pero primeramente antes de llegar a ellos podemos hacer nosotros evaluaciones psicológicas ¿no? básicas y ya se necesita para manejar en temas globales pero si ya se necesita mayor trabajo profesional ir a un psicólogo ir a un psiquiatra ¿no? entonces tenemos que ver esta situación uno que tenemos que recordar en temas de seguridad es la salud y la seguridad laboral para que el bienestar mental, físico los trabajadores sea para la ocupación las malas condiciones de trabajo pueden influir en la salud y la seguridad de los trabajadores medio ambiente una condición de trabajo insana o insegura puede darse en cualquier parte tanto si el lugar de trabajo es un recinto cerrado como está el aire libre hemos visto que al aire libre hay disposición a objetos contaminantes como son las vías públicas los gases el sol la radiación ¿no? hay personas que realizan sus actividades deportivas y tienen sobreesfuerzo ¿no? las malas condiciones laborales pueden influir en el entorno en que viven los trabajadores lo cual quiere decir los trabajadores sus familias y otras personas de la comunidad el entorno físico que rodea el lugar de trabajo puede correr riesgo de verse expuesto a los riesgos que hay en el lugar de trabajo por ejemplo si hay empresas que hacen acumulación de material y no los cubren no los humedecen todo ese polvo de esos materiales va a llegar a las zonas vecinas ¿no? va a llegar y va a afectar si hay un tema de un transporte que pasan vehículos por toda la ciudad levantando polvo también va a haber afectación entonces hay recomendaciones por parte del área de seguridad y salud que cada cierto tiempo pase por ejemplo una cisterna humedeciendo el camino para que nuestros vehículos que pasan por la zona laboral pasan por esa ruta no afecte la salud de los trabajadores de los vecinos porque ¿cómo podría hacer esa salud de los vecinos? por el polvo que si de repente nuestras cargas es tierra-arena que tengan cobertores ¿para qué? para que a través del aire esto caiga y afecte a nuestro a nuestra comunidad ¿no? tenemos que ver también que los empleadores tienen la responsabilidad moral y a menudo jurídica de proteger a sus trabajadores en todo el mundo son frecuentes los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo pero a menudo tienen múltiples consecuencias negativas directas indirectamente para los trabajadores y sus familias un solo accidente o una mera enfermedad puede crear enormes pérdidas para los trabajadores y empleadores hay accidentes que ocurren y pueden cerrar ciertas instituciones ¿no? entonces tenemos que velar por esta situación unos programas eficaces de salud y seguridad en el trabajo en lugar de donde estamos trabajando pueden ayudar a salvar las vidas ¿no? de los trabajadores disminuir sus riesgos disminuir las consecuencias programas eficaces también pueden tener consecuencias positivas en la moral y la productividad de los trabajadores ahorrar mucho dinero a los empleadores cuando hablamos de esto no sé si ustedes recordarán dijeron ponte tu chompa porque va a ser frío y tú no la quisiste tomar esa persona que te dijo ponte tu chompa porque va a ser frío porque te puedes resfriar porque te puedes enfermar yo estaba viendo que convirtió en esa chompa para que tú no te enfermes porque si tú te enfermas para ver un médico y comprar medicinas hay que esperar o llevar es una pérdida en mi trabajo voy a perder plata ese día ese día no voy a ganar si es que mi enfermedad dura más tiempo voy a tener que pedir apoyo a mis familiares generando más estrés psicosocial hacia hacia mí por lo tanto por eso esa persona que fue tu madre o es tu madre el hijo de la chompa para que no te resfriara a veces no se ingresó por este lado o salió por este lado y allá estaba viendo lo que es prevención hizo promoción de la salud y es algo que nosotros tenemos que interiorizar en los trabajadores que entiendan la importancia de hacer seguridad y salud en sus vidas como cultura de seguridad puntos que hay que recordar acerca de la amplitud del problema en el mundo al año hay más 120 millones de accidentes laborales en el mundo los cuales 200 mil de hecho son mortales los crisis en desarrollo reproducen más accidentes mortales que en los crisis industrializados lo que ayuda a la necesidad de programas de salud y seguridad centrados en la prevención nosotros somos crisis tercimundistas estamos expuestos a ello desde hace muchos años se conoce algunas enfermedades profesionales hemos visto tenemos un listado desde el 8 que afecta a los trabajadores de distintas maneras estas enfermedades todavía son un problema en todas partes por hoy la del COVID el número de enfermedades relacionadas con el trabajo existen en los países en desarrollo es mucho más elevado que las cifras que se comunican es algo que estamos viviendo con relación a esta enfermedad pública que es el COVID hoy no hay conciencia de hacer una declaración adecuada de los accidentes de trabajo y no hay un registro real de este tema en el Perú tanto en los países de desarrollo como en los países industrializados aumentan los números de casos y de enfermedades laborales a menudo es difícil determinar las causas de los accidentes y enfermedades laborales porque no hay un seguimiento adecuado de esta situación los distintos riesgos el propósito de los distintos riesgos en casi todos los lugares de trabajo se pueden encontrar un número limitado de riesgos que van desde las condiciones de trabajo inseguras evidentes es algo que se ve a simple vista insidiosos de riesgos menos patentes ¿no? alguien puede evaluar que hay exposición a hidrocarburos hay educación a mercurio hay educación al tema del calor hay hacinamiento en este lugar entonces hay que ver con mejores ojos esta situación ¿no? tenemos que ver a menudo los riesgos son inherentes al lugar de trabajo va a existir riesgos por consiguiente los sindicatos deben velar que estos se subliman en lugar de forzar que los trabajadores se adapten a sus condiciones laborales inseguras los sindicatos son organizaciones en los cuales no solamente en el caso de salud y seguridad tienen voz pero no voto en los diferentes comités ¿ya? tienen voz deben apoyar para que los trabajadores cumplan con las normativas de seguridad ¿ya? para que los trabajadores cumplan con las normativas de seguridad la prevención de accidentes y enfermedades más eficaces se inicia cuando los procedimientos de trabajo se hallan todavía en la fase de concesión cuando se pueden implementar las condiciones de seguridad en los procedimientos de trabajo ¿qué compromiso tiene la dirección? las jefaturas los empleadores el compromiso firme de la dirección y una activa participación de los trabajadores trabajando conjuntamente son elementos necesarios para un programa de salud y seguridad en el lugar de trabajo que dé buenos resultados si no hay un compromiso de la dirección no va a funcionar si no hay un compromiso de los trabajadores tampoco va a funcionar es tarea de la ley de seguridad concientizar la dirección y concientizar el personal ¿ya qué? para lograr que haya un mejor funcionamiento de nuestros programas una dirección eficaz aborda todos los riesgos relacionados al trabajo no solo los mencionados en los reglamentos oficiales y se comunica con los trabajadores ¿ya? la dirección no solamente ve ah ya esto nos dice ya hay que contratar a un enfermero ya listo lo contratamos pero también tiene que haber presupuesto para la capacitación orientaciones manifestación de algunos programas todo eso tiene que tener presupuesto y los trabajadores también tienen que responder su participación en estas inducciones en esta formación de seguridad la importancia de formar a las personas ¿no? un tema de educación ¿no? de docencia para nosotros en lugar de trabajo además de otros beneficios más evidentes ayuda a los trabajadores a reconocer los síntomas y síntomas en planos de posibles enfermedades profesionales y por eso nosotros tenemos que identificar qué están expuestos y esa exposición qué les puede generar a los trabajadores eso es importante que el área de salud esté trabajando de la mano con el área de seguridad que ellos identifican todos los peligros y nosotros debemos entender identificar peligros relacionados a la salud de los trabajadores tenemos que hacer nuestro hiper ¿no? saber salir al campo el lugar de trabajo verificar qué está expuesto qué material maneja qué insumo tiene cómo afecta ese insumo la salud a la salud del trabajador a evaluar su entorno laboral y a insistir en que la dirección efectúe cambios antes que surjan condiciones peligrosas dar nuestros informes nuestros reportes todo lo que va en salud de los trabajadores qué beneficios podemos tener y que tenemos que saber sustentar hoy por hoy en la ley 29783 es la ley de seguridad y salud en el trabajo que tiene un decreto supremo la 005 del año 2012 ¿no? la normativa fue el de 2011 ¿no? tiene ciertas documentaciones que ustedes tienen que revisar ¿no? qué va a ser nuestro libro nuestra guía el objetivo como ya hablamos a nivel internacional es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país por lo tanto el Estado asume un rol fiscalizador y de control ¿qué va a fiscalizar y qué va a controlar el empleador que va a cumplir con su deber de prevención para evitar accidentes para evitar enfermedades supervisar que los trabajadores y las organizaciones sindicales velar la promoción promocionar la salud promocionar la seguridad difundir cumplir la normativa establecida entonces estos son los tres los tres actores sociales en tema de seguridad y salud en el trabajo el Estado el empleador los trabajadores con sus organizaciones sindicales la normativa la ley 29.78.3 tiene principios estos principios son el principio de prevención principio de responsabilidad principio de cooperación principio de información y capacitación principio de gestión integral principio de atención integral de la salud consulta y participación principio de primacía de la realidad principio de protección muchos de nosotros tenemos conocimiento de algunas palabras de acá pero tenemos que profundizarlas e interiorizarlas tanto a la directiva como a los trabajadores ¿a quién aplica la ley? esta ley aplica a todos los sectores económicos aplica a los sectores de servicios ¿no? los sectores de servicios son sectores privados sector público y también a todos los trabajadores por cuenta propia si un enfermero tiene un consultorio de enfermería tiene que aplicar la ley para los trabajadores de ese lugar trabajas en un mercado tienes que cumplir las normativas que puedes hacer una asociación para todos los que están en el mercado y estén bajo las mismas condiciones pero tienes que hacer un sistema de gestión mínimo que puede ser para menos de 20 trabajadores un supervisor de seguridad quita a más de 20 trabajadores el establecimiento de un comité de seguridad ¿no? comprende a toda persona bajo alguna modalidad formativa por eso es que también aquellas personas que están en capacitación están en el SERUM ¿no? están como prácticas profesionales y a los trabajadores autónomos de aquella institución ¿sí señores? aquel alumno aquel alumno bajo un contacto un convenio marco llega a tu hospital también le aplica la ley es aplicable para él también también se incluye a todo aquel que sin necesitar servicios o sea no trabaja pero está en el hospital se encuentre dentro del lugar de trabajo o sea pacientes y familiares lo que resulte aplicable todos los que ingresan a un hospital por ejemplo deben las normas de seguridad todos deberían estar formados capacitados en qué hacer en caso de una emergencia dentro de un hospital cómo actuar frente a una emergencia la política nacional de seguridad formula las políticas las ponen prácticas reexamina estas políticas el objetivo es la prevención de accidentes daños a la salud como consecuencia de su trabajo guarden relación o sobrevengan durante el trabajo reduciendo al mínimo la medida que sea razonable y factible las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo eso es lo que dice nuestra política nacional de seguridad y salud en el trabajo habíamos revisado lo que decía nuestra ley de salud del enfermero lo que dice la OIT y ahora bien revisamos lo que decía la Organización Mundial de la Salud pero esto es lo que dice nuestro estado lo que dice nuestra política nacional de seguridad salud en el trabajo habla de que tenemos tenemos un sistema nacional de seguridad salud en el trabajo que usualmente funciona en nuestras direcciones de salud tiene un consejo regional de seguridad y salud en el trabajo y también un consejo nacional en estas en las directivas las formas como es para la supervisión esto este tema de seguridad y salud en el trabajo no es de un solo ministerio sino implica el trabajo conjunto subsectorial de lo que es el ministerio de trabajo y promoción de empleo junto con lo que es el ministerio de salud para poderlo tener más en claro y lo va a dos ministerios la normativa la normativa nos exige tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo este sistema de gestión es manejado por un médico ocupacional por un enfermero ocupacional debe tener en cuenta la seguridad y salud en el trabajo responsabilidad del empleador ¿no? quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización en este sentido se debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de su empresa para ello deberá ser lo siguiente debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo donde se va a planificar ejecutar verificar y actuar todo lo relacionado con la ley 29783 todo lo mencionado en un ciclo que va ¿ya? estas acciones estas acciones van a ser por ejemplo los principios del sistema de gestión participación de los trabajadores los trabajadores deben participar en temas de seguridad deben conocer las normativas deben conocer las políticas debe ser una base fundamental la mejora continua las medidas de prevención y protección que se van a realizar en ese lugar de trabajo debe contar una política del sistema de gestión esta política debe ser específica concisa difundida claramente actualizada periódicamente ahora nosotros vamos a tener en claro lo siguiente existe una normativa que es la ley 29783 esta normativa es lo mínimo que debes cumplir pero tu política puede ser más exigente más exigente de quererlo pero nunca debe estar por por debajo de la ley por eso es que las recomendaciones nos dicen que deben verse todos los peligros o riesgos no solamente los mínimos que nos explica la ley si la política de nuestra gestión es mucho más específica mucho mejor va a estar la salud de nuestros trabajadores debe ser difundida claramente a todos y debe estar actualizada periodicamente una vez al año dos veces al año o cada vez que cambien alguna actividad dentro de la empresa la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe tener buen liderazgo debe conocer los perfiles de trabajo los perfiles de trabajo de todos los trabajadores de la empresa conociendo su manual operaciones y funciones de la empresa debe contener registros y documentos necesarios que ya hemos visto en normativa los podemos revisar debe contar con comités de seguridad si son empresas de más de 20 trabajadores si son menos de 20 trabajadores supervisores de seguridad y salud en el trabajo y estos supervisores este comité debe ser elegido por elecciones para ser representantes de parte de los trabajadores estos comités deben ser mínimamente cuatro máximo doce deben reunirse y deben verificar deben de aprobar el reglamento interno el plan de capacitación anual el plan anual de actividades de seguridad y salud en el trabajo así debe estar organizado para nosotros aplicar el sistema de gestión tenemos que hacer una línea base y de repente ya esta empresa viene trabajando años pero recién vamos a implementar un sistema de gestión tenemos que hacer un examen una evaluación en tema de salud ocupacional hacerle sus exámenes a todos para saber cómo estamos ahorita básicamente vamos a hacer una investigación de cuál es la realidad en salud de la empresa así también como vamos a hacer una inscripción general en tema de seguridad en base a esos resultados vamos a encontrar la planificación de nuestro sistema de gestión ¿no? encontramos ciertas patologías asociadas al trabajo hacemos nuestros planes un plan de trabajo para exposición a riesgos auditivos listo para riesgos visuales listo para riesgos económicos listo para los cuales ya hemos hecho nuestro IPT en seguridad vamos a hacer nuestra evaluación en salud y también tenemos que planear los objetivos ¿no? llegar al 80% de la población verificar que estén vacunados dependiendo de lo que quiera el sistema de gestión y a dónde vamos a llegar les digo esto señores porque no es allá ¿dónde trabajas tú? yo soy enfermero convencional ya listo yo también ¿dónde trabajas tú? yo trabajo en un colegio listo también estoy en un colegio pásame tu plan para yo poder hacerlo ya listo pasa el plan me llega a mí y lo único que le cambia es el nombre nada más listo ya está pero un plan de un sistema de gestión tiene que ver con presupuesto tiene que ver con cantidad tiene que ver con temas de exposición les doy un ejemplo en colegios nacionales tienen piscina en colegios nacionales que tienen piscina aquí en el Perú Lima cuando me invitaron a hacer la evaluación de un plan llegué y revisé todo esto y en su plan parecía no lo lees completamente que tenías riesgos de ahogamiento en los trabajadores en los profesores de educación y en los que usan la piscina que son los alumnos yo leo que me piscina todos todos los actos todo esto leo pero ¿tienes piscina? no lo tengo está en tu plan tienes un plan para esto ¿me entiendes? había copiado de otro lado que si tenía piscina simplemente lo había cambiado cada sistema de gestión es específico para el lugar de trabajo ¿cómo tratas una enfermedad para una determinada persona? entonces tienes que identificar los peligros tienes que hacer un mapa de riesgos en el lugar saber cuántas personas están expuestas ¿ya? debemos aprender con mucho mayor tiempo evaluación de ese sistema de gestión este sistema de gestión tiene que evaluarse ¿no? son procedimientos internos como la supervisión investigación de accidentes incidentes si hay enfermedades ocupacionales hacer auditorías internas ¿no? tenemos que ver la mejora continua o el alcance de la calidad de este trabajo para esto pasamos a la acción de mejora continua es la vigilancia vigilar nuestro sistema de gestión ¿cómo va? ¿qué resulta vamos obteniendo? ¿no? disposición de medidas de control evaluación de procedimientos ¿no? si es que algo no está funcionando cambiarlo mejorarlo todo está en su mejora estos son partes de un sistema de gestión el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo está liderado por el empleador él lo lidera todo todo documento debe ser aprobado por el comité o por el supervisor de seguridad y aprobado por el empleador el enfoque de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe basarse en la legislación vigente en los instrumentos y directrices internacionales y queremos apoyarnos cuando hablamos de aplicación de estándares internacionales el empleador podrá aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación nacional de repente acá no lo han visto pero en otros países ya lo están tomando puedo utilizar esas estándares internacionales lo que son las cosas los ISOs normativas españolas normativas este americanas eso nos lo menciona a nosotros en el decreto supremo ¿no? reglamento de la ley también nos habla de las aplicaciones de las normas sectoriales los reglamentos sectoriales que establezcan las obligaciones de derechos superiores a los contenidos en la ley y el reglamento se establecerán sobre estos quiere decir así como yo les mencioné cada sector que cada sector tiene ciertas normas que hemos visto en un inicio cada cada área tiene sus propias normativas y timan y son las que más deben de seguir pero la ley dice esto está bien pero para este sector se aplican estas normativas hay que tener en cuenta en qué sector estamos cuáles son las que debemos poner en práctica ¿alguna pregunta hasta acá? buena ¿me escucha? y si la junto usted habló acerca de en el en factores psicosociales usted mencionó que nosotros estamos o como licenciadas de enfermería estamos capacitados para hacer evaluaciones psicológicas como por ejemplo ¿qué instrumentos se usan? ¿alguna pregunta? había una compañera que iba a preguntar algo disculpen la sí yo le estaba preguntando licenciado acerca de los factores psicosociales que se presentan usted mencionó que nosotros podemos hacer evaluaciones psicológicas como por ejemplo que podríamos usar o ya está establecido ojo que cuando nosotros hacemos evaluaciones podemos utilizar el IPSAS el IPSAS 21 que es una evaluación general no es específica no estamos haciendo una evaluación psicológica a Néstor Dávila ya por su problema de estrés no estamos hablando cuál es la situación de evaluación de situación de riesgo o de estrés psicosocial ¿no? de una población es un estudio sobre el nivel de estrés de la población que estamos mencionando ¿ya? no es un caso ojo por eso de repente me he explicado mal no es que voy a evaluar a Néstor porque tiene un estrés situacional no ya eso es derivación del profesional por parte del médico a un especialista ¿ya? estamos hablando que podemos hacer estudios de riesgo psicosocial a todos los trabajadores ¿no? tipo un estudio de investigación ¿no? esa situación podemos manejarlo con el tema del ITSAS 21 ¿ya? Tengo otra pregunta usted dijo que para identificar en qué enfermedades están expuestas las personas en un centro de trabajo podemos usar el ITS ¿no lo ha abreviado? ¿qué significa por favor? el IPER el IPER identificación de peligros evaluación de riesgos y que muchas veces hacen hiperseques identificación de peligros evaluación de riesgos y al final los controles ¿no? que esta es la herramienta que utiliza el área de seguridad ocupacional para hacer la evaluación o sea en cada actividad determina determina una tarea ¿no? por ejemplo el enfermero en un hospital el enfermero en un hospital tiene diferentes puestos de trabajo ojo un enfermero tiene diferentes puestos de trabajo para cada puesto de trabajo tiene diferentes tareas por lo tanto cada puesto de trabajo está expuesto a diferentes situaciones no a la misma ¿me entienden? un enfermero que está es circulante de un centro quirúrgico va a estar de pie bastante tiempo ¿no? a diferencia de otro servicio donde otro enfermero puede hacer otro tipo de trabajo entonces tenemos que determinar estos puestos ¿ya? déjenme compartir un ratito la pantalla ustedes van a poder evaluar por ejemplo acá en internet ustedes pueden encontrar el manual del método COPS ¿no? COPS o TPEQ ISTAS 21 que esta es la versión 2 para la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en empresas con más de 20 25 trabajadores o más ¿no? hacen la evaluación este es esto lo pueden encontrar en internet y pueden hacer la aplicación de este método ¿ya? donde van a ver diferentes situaciones y esto ya está ya está este determinado o sea ya es y ya está validado solamente lo ejecutan hacen la verificación y van a encontrar la el nivel de riesgos que pueden tener sus trabajadores ¿no? entonces esto de aquí ya es una evaluación un estudio del tema de riesgo psicosocial de la empresa donde tú trabajas ojo yo les he dicho bien claro nosotros trabajamos con una población terminamos los peligros y riesgos pero cuando damos informes lo damos en base a toda la empresa ¿ya? esto de aquí ya lo voy a poner acá ¿están viendo mi máquina? sí, sí están viendo la máquina pero aún así voy a poner aquí esto este es para temas de riesgos psicosociales el tema de es la identificación de peligros y evaluación de riesgos ya está más o menos para poder ir ya dándole respuestas a algunas de sus preguntas regresamos con la diapositiva que me creí ya vamos a poner esto aquí ya cuando hablamos de estándares internacionales ya hablamos que cada sector ¿no? cada sector puede utilizar estándares internacionales cuando hablamos de estándares internacionales estamos hablando de las OSAS de los ISOs de las actividades que van a haber aplicación de las normas sectoriales por ejemplo que hay una una secuencia una línea de tiempo de las normas que han existido en todos estos años miren desde el año noventa de mil novecientos setenta y tres que salió el primer reglamento de bienestar y seguridad minera en el caso de Luis Albán menciona que cuando él está haciendo una pregunta que dice ¿cómo se valora una enfermedad ocupacional a una persona que trabaja en diferentes puestos de trabajo? esta persona tiene si está si esos puestos de trabajo vienen dentro de una misma empresa tienen que a este trabajador tiene que ser evaluado cada vez que se lo cambie de puesto de trabajo para saber y determinar que ese trabajo va a estar apto para ese trabajo las evaluaciones médicas ocupacionales son para cada puesto que va a desempeñar para cada puesto que va a desempeñar y cada vez que desempeñe un puesto va a tener que hacer un histórico y en ese histórico va a decir estuvo trabajando en este lugar y en este lugar hubo estos peligros estos riesgos estuvo utilizando los equipos de protección personal adecuados o no lo estuvo utilizando que tanto tiempo estuvo expuesto a esa actividad para este caso si Luis hay que hacer un seguimiento ya de un estudio retrospectivo estamos en el año 2020 vamos a saber que este trabajador ingresó a trabajar con nosotros en el año 2002 por ejemplo son 18 años que tienes que hacer un trabajo retrospectivo que ya deberías haber tenido más o menos si es que haces un examen anual debes haber tenido 18 exámenes realizados al trabajador y tienes que determinar cómo ha ido su curva cómo ha ido su peso cómo ha ido su índice de masa corporal cómo ha ido sus problemas auditivos cómo ha ido su tema visual para determinar en qué momento ha habido la baja o en qué momento aumentó cierta enfermedad o en qué momento presentó cierta enfermedad eso es parte de la vigilancia y eso es lo que hace el médico ocupacional y lo determina el médico ocupacional esta es la línea de tiempo de las normativas de seguridad minera va cambiando miren de 1973 a 1902 en 1992 estuvo vigente el reglamento después cambió pasó a ser la vigencia de nueve años estuvo después salió el reglamento interno en la 046 después en el 2010 salió la 055 en el 2014 salió el nuevo proyecto de reglamento que ya está vigente y aquí sale lo que es la ley 29783 del ministerio de trabajo de Austin Hermin que salió en el 2012 la ley 2991 que es para infraestructuras ministerio Zonafil entonces tenemos esta línea de tiempo de seguridad en el Perú las políticas de gestión de seguridad salió en el trabajo este Luis ¿está claro la parte de evaluar una enfermedad ocupacional? me lo pones ahí por el chat si no lo detallo un poquito más ya dentro de las políticas de gestión como ya les dije la política dice que debe ser específica para la organización y apropiada para el tamaño y naturaleza de los sectores listo excelente Luis ya debe ser específica para ese sector no vaya a ser que me copie la política de una empresa transnacional y nos diga sí que tengo que organizar un sistema de gestión con todos los avances tecnológicos los sistemas no debe ser específica para mi realidad debe ser concisa estar redactada con claridad estar fechada qué fecha se realizó esa política debe ser firmada por el empleador de mayor o mayor representante de mayor rango de responsabilidad en la empresa la vigilancia ocupacional es a nivel individual y grupal tienes toda la razón porque se dice individual porque revisamos y recibimos historias clínicas recibimos historias clínicas y vamos a ir para el caso de lo que pregunta el link la vigilancia ocupacional es a nivel individual y grupal ambos porque tú revisas historias clínicas revisas uno por uno llega acá y tú determinas si es que debe ingresar a un programa específico ese trabajador de seguimiento si no tiene las características y está todo normal es en forma grupal cuando tú presentas tu informe en forma general vas a decir de los mil trabajadores que tengo veinte sufren de problemas respiratorios veinte están en este programa veinte están en este programa veinte están en este programa quiero ver cómo han ingresado a la empresa y cómo van el siguiente año si se mantienen en sus condiciones si han mejorado o si han empeorado voy a informarles si es que hay mayores ingresos de algunos trabajadores a ciertos programas recordar que los informes en salud ocupacional no son con nombres son con programas y en porcentajes en números no le puedo decir Néstor ingresó al programa de tuberculosis Néstor ingresó al programa de cuidado tal no no debo hacer eso ya eso lo que le compete solo al médico ocupacional ya el médico ocupacional va a determinar e informar a cada trabajador en forma individual lo que necesita hacer para mejorar lo que necesita hacer para mejorar ya pero a nivel de la empresa ninguna otra persona debe saber el diagnóstico de ese trabajador si yo necesito hacer un cambio a ese trabajador por exposición de alguna situación o por alguna normativa específica que pueda hacer que esta trabajadora esté embarazada y necesita hacer un cambio su médico tratante dice no son 45 días antes del embarazo antes que dé a luz pero ya presenta ciertas dificultades por el puesto la trabajadora le informará al médico ocupacional el médico ocupacional conversará con su jefe inmediato superior y con la administración del lugar para determinar si existe algún otro puesto para esa trabajadora para evitar la exposición a los riesgos propios de este estado gestacional ojo que el embarazo no es una enfermedad es un proceso ahora tenemos que revisar qué dice la ley de protección a las mujeres embarazadas porque hay ley entonces tenemos que ver esa situación tenemos que revisar la normativa relacionada a ese tema ya entonces para evitar ese tipo de situaciones revisando lo que es la política debe ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo debe ser actualizada periódicamente a disposición y estar a disposición de las personas externas todos deben ver la política acciones de sector salud y relacionados al trabajo y la salud más o menos por ahí que sus compañeros se adelantaron con Ailín y Luis con relación a la vigilancia miren tenemos cinco momentos la identificación y evaluación de los riesgos ocupacionales es parte de la vigilancia del ambiente del trabajo miren primero voy a ver el ambiente cómo está está bien o está bien ustedes alguna vez se han mudado alguna vez se han mudado porque porque les pregunto esto porque primero van a ver el lugar no está bonito no está bonito está bien hacer frío no hacer frío cómo está el lugar cómo está el vecindario estás haciendo una identificación y evaluación de peligros ahora eso solamente hazlo en el lugar de trabajo y con una base teórica no un conocimiento sobre cómo se debe manejar estas situaciones no lo que haces en primeros auxilios verifica si hay algún problema también tienes que hacer promoción de la salud en ambientes de trabajo educación capacitación e información en salud en el trabajo también va a haber la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo lo que nos preguntó su compañero miren lo que nos preguntó su compañero vigilancia de la salud de los trabajadores y dónde va a estar esto en la resolución ministerial 312 del ministerio de salud ahí está la vigilancia de los trabajadores y que cuáles son las enfermedades o los exámenes que debemos de tomarle en relación a salud también van a estar los servicios de salud en el trabajo que va dirigido al médico ocupacional para atender o ver verificar si es que algún trabajador presenta alguna enfermedad relacionada al trabajo y o que también puede ser este con temas intrínsecos del trabajador enfermedades propias de él y por último tenemos el aseguramiento universal en salud que es el seguro complementario de trabajo de riesgo que debemos tener todos los trabajadores dependiendo del riesgo que estamos porque hay un listado de enfermedades ocupacionales hay un listado de seguro complementario de trabajo de riesgo y esto forma parte de lo que es el listado de enfermedades ocupacionales para saber si es que está adentro y si ejecuta para nuestras aseguradoras porque esto es un aseguramiento no solamente es parte de nosotros sino también inmiscuye a las aseguradoras que nos van a brindar en algún momento una compensación económica para futuro ya esto no tiene que ver netamente con el trabajador y esto también es propenso investigación ya por eso hay que tener bastante cuidado con el tema de los accidentes que puede producir daño de salud a los trabajadores un proceso prepatogénico o procesos clínicos si ya vino enfermito o no vino enfermito puede ser algún proceso agudo que ya hablamos un accidente de trabajo algo que sucede en un determinado momento puede ser accidente grave accidente mortal o accidente moderado pero también puede ser crónico enfermedades relacionadas al trabajo que puede ser el trabajo como factor necesario el trabajo te genere esa enfermedad segundo grupo que el trabajo sea un factor contributivo o sea que ya tenías la enfermedad y va a contribuir a que esa enfermedad se profundice o en el grupo tres va a ser que este trabajo va a provocarte la enfermedad y eso está en la normativa 312 por tanto el servicio médico ocupacional va a evaluar temas prepatogénicos o preclínicos tema que ya viniste con una enfermedad va a determinar también o va a tratar accidentes de trabajo va a determinar o tratar enfermedades relacionadas a ser trabajo y que también más va a ser va a ser vigilancia de la salud de los trabajadores todo esto tiene que tener abajo una atención un registro y una notificación de daños a la salud si lo estuviera si existiera basado en que en exámenes médicos ocupacionales ahora la vigilancia de salud de los trabajadores es el proceso de recolección de información y análisis sistemático que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores con el objetivo de detectar problemas de salud relacionadas con el trabajo y controlar factores de riesgo y prevenir daños a la salud del trabajador debe ser realizada por el médico ocupacional él se encarga de esto bajo responsabilidad del empleador yo creo que este cuadrito es sumamente importante para entender estas situaciones que nos preguntaron sus compañeros y para poder entender lo que vamos a hacer en temas de seguridad en temas de enfermedad ocupacional en temas de trabajo individual o trabajo grupal ya la vigilancia y salud de los trabajadores ojo que no estamos hablando de hipertensión no estamos hablando de diabetes estamos hablando de enfermedades relacionadas con el trabajo porque ya estas enfermedades de diabetes de hipertensión están controladas dentro de lo que es el seguro normal de tu atención médica normal y que debes tú estar en un control necesario y hay algunas algunos programas de vigilancia que te exigen que presentes tus últimos controles cada seis meses me presentas tu control con tu médico tratante por tu tema de diabetes anualmente me traes el control oftalmológico por tu tema visual ¿no? ¿por qué? porque ya sabes qué enfermedades tiene tu trabajador y estás velando porque él haga cumplimiento de todos sus tratamientos necesarios cada servicio médico ocupacional en algunos sitios es más exigente que otro va a depender mucho de las políticas por tanto hay audiometrías ocupacionales donde lo realiza personal de enfermería como ya hemos hablado y lo firma este documento no necesariamente personal profesional sino hay personal técnico que ha hecho cursos para tomar estos procesos y ha recibido capacitaciones y lo firma como personas que realizan la prueba y ellos son los responsables de que esos valores estén tomados correctamente la espirometría ocupacional capacidad de inspiración y expiración para aquellos profesionales que están expuestos a estos riesgos electrocardiogramas ocupacionales también lo realiza un profesional de enfermería o un técnico de enfermería dependiendo de la institución hay que ver ese tema en la oftalmología ocupacional también evaluación visual puede hacer por un oftalmólogo médico oftalmólogo médico general un enfermero un técnico de enfermería dependiendo de la profundidad del caso las empresas tienen exámenes médicos obligatorios por cada actividad por cada actividad que realizan y según el listado de la 312 tienen que verlos existen factores de riesgo y daños a la salud de los trabajadores propios de cada sector de implicancia en la salud pública en donde los exámenes médicos ocupacionales además del criterio técnico del médico ocupacional se debería realizar complementarios específicos de forma obligatoria y deben realizarse de acuerdo a las guías técnicas aprobadas por la autoridad nacional de salud al inicio vimos que en la ley de enfermería existía un listado de exámenes y que se debían hacer cada 6 meses estos exámenes está en ustedes saber si eso se lleva a cabo adecuadamente está en nuestros sindicatos para ver si esto se está realizando acorde a lo que dice nuestra ley a lo que dice nuestro reglamento no solamente hay que luchar por muchas cosas pero también hay que luchar por la salud y la seguridad de los trabajadores el énfasis enfermedades de grupo 1 o enfermedades profesionales servicio médico ocupacional esto es obligación o lo maneja el médico ocupacional pero muchos de nosotros dicen me van a permitir pasar unos minutos por el problema de conexión y todo disculpas del caso por no cumplir con el horario determinado y dice cuál es el rol de enfermería ocupacional dentro de las organizaciones la enfermera de trabajo o enfermería de salud ocupacional es una rama de la enfermería como ya les hemos dicho hay especialistas como especialidades para realización de exámenes y hay magísteres porque hay maestrías en salud ocupacional que se realizan y se especializan en temas de gestión cuyo objetivo es la conservación de la salud del trabajador prevención y atención de accidentes de trabajo protegiendo así al personal de enfermedades y daños derivados de la actividad laboral son encargados de transmitir información ideas y soluciones a problemas o padecimientos relacionados a la actividad propia de la empresa la enfermería ocupacional debe realizar actividades que promuevan el respaldo el resguardo de la salud y la protección de individuos y grupos de trabajadores incorporando para ellos estrategias de prevención programas de prevención ¿no? aquellos se acuerdan que nos hicieron hacer haz tu canastita para hacer tu capacitación tu campaña en el centro de salud haz casa por casa anda a los puntos de trabajo anda a los comedores eso lo que hicimos en salud comunitaria eso afianzado a todo lo que es salud pública que nosotros ya debemos de profundizar con mayor realce los especialistas en enfermería el trabajo tiene que cumplir con cuatro tareas o funciones importantes dentro de las organizaciones primero lo que mencionó su compañero vigilar la salud de los trabajadores y brindar atención primaria en accidentes atención primaria es primeros auxilios ojo y acá si le pongo bastante énfasis para que ustedes entiendan olvídense de lo que aprendieron en la emergencia olvídense de lo que aprendieron en el procedimiento atención básica de primeros auxilios no realicen procedimientos que se hacen en el hospital no que la curación no salud ocupacional es primeros auxilios inmovilización si hay necesidad transporte y llevar a la emergencia no hacemos procedimientos porque no tenemos lugares adecuados para hacerlos debemos utilizar las los recursos básicos que hay en un botiquín no puedo utilizar más y tengo que revisar cuáles son los insumos que hay en un botiquín recuerden en el botiquín no hay medicamentos en el botiquín no debe haber cremas en los botiquines pueden haber cremas sí siempre y cuando haya indicación médica de por medio ya incidentes o algún padecimiento leve que pudiera presentar el colaborador prevenir situaciones que pongan en riesgo a los trabajadores y promover una cultura de salud en la organización gestionar y planificar protocolos y procedimientos que garanticen un ambiente saludable para todos los miembros de la organización realizar investigaciones relacionadas con temas de salud laboral ahí está el Ixas el tema de riesgos este cuál de riesgos este psicosociales cuál es el rol de la enfermería ocupacional estos profesionales de la salud también mantienen un estrecho contacto con los trabajadores de ahí que tengan muchas oportunidades de ayudar a las personas en situaciones de crisis dándoles la posibilidad de expresar sus sentimientos y emociones igualmente dado que tienen acceso a las historias clínicas de todos los trabajadores los especialistas en enfermería del trabajo pueden ayudarles a aceptar sus responsabilidades en cuanto a los hábitos de conservación de la salud pero esto es netamente lo que es vida saludable ¿no? higiene personal y actitud hacia la seguridad laboral quiere decir que si yo sé que Néstor Dávila sufre hipertensión le digo Néstor modera la comida no me subas de peso ¿no? Néstor no me debes comer ese tipo de cosas hay que bajar porque se está subiéndome de peso o sea hacer concientización ojo que el único que le da diagnósticos a los trabajadores es el médico todo lo que está dentro de las historias clínicas como en el hospital el informe al trabajador o cualquier otro personal es del médico no de nosotros no de nosotros podemos ayudar haciendo campañas de salud campañas de iluminación campañas de toma de temperatura campañas de presión arterial campañas de control de peso para poder hacer identificar y dar recomendaciones a los trabajadores pero no para dar diagnósticos relacionados al tema laboral lo que nos mencionó el rol de la enfermería en salud ocupacional es de suma importancia dentro de la organización mientras más saludables estén los trabajadores mayor será la productividad del equipo de trabajo si necesitas monitorizar la salud de tu personal cuando nosotros hacemos lo que nos pregunta el índice respecto a las pruebas de espirometría de audiometría todas las pruebas funcionales ¿no? quien informa los resultados al trabajador es el médico ocupacional ¿ya? si es igual que tú tomes la prueba imagínate estás tomando una prueba de embarazo en el hospital ese resultado debe ir a la historia y quien tiene que reportarlo es el médico porque tú le dices señora está embarazada y vieron otros casos y al final no era así nos pueden denunciar a nosotros ¿cómo salió en el auditivo que estás haciendo tus exámenes? bien todo bien todo está dentro de los valores normales pero el criterio del médico especialista determinó que no era así que tenía un no está al 100% está al 95% por lo tanto no es alto para ese puesto no pero la señorita que me tomó me dijo que yo sí estaba bien no entonces no podemos hacer esto en las clínicas acordar que muchas clínicas ocupacionales solamente hacen el trabajo de tercerización y ni siquiera ellos dan respuesta en estos documentos el trabajador firma que los resultados van a ser entregados por su médico ocupacional ¿ya? por su médico ocupacional de la empresa que se ha contratado ¿ya? el tema de falta de confidencialidad por falta de ética como menciona su compañera Nancy Castillo eso viene con un tema de nuestro compromiso de ley en tema de ética los resultados de diagnóstico son netamente de médico y paciente en nuestro caso médico y trabajador ¿ya? si viene una inspección de Zunafil hay una cosa una cosa es el resultado médico del examen y otra es el certificado médico ¿no? certificado de actitud médico ¿ya? en ese certificado de actitud solamente dice apto acto con restricciones o no apto no dice ningún diagnóstico eso sí se lo puede enseñar a la autoridad que nos está inspeccionando porque si se ha realizado una evaluación pero no aquella hojita que dice IMC30 diabetes hipertenso no eso solamente se lo entrega el trabajador no disculpen el médico ocupacional al trabajador el enfermero no tiene que ver con resultados o diagnósticos en ningún nivel de la empresa así como no lo hacemos en el hospital ¿ya? sí como dice Nancy hay quejas y hay denuncias porque a veces no eres aceptado en alguna empresa por algún motivo para ese puesto pero la señorita me dijo que está bien que por aquí algo ha pasado ¿no? entonces para evitarnos esa situación ¿ya? como siempre ha sido un gusto tenerlos como como grupo de trabajo ¿ya? espero que todo haya sido lo más claro posible el tema de salud y seguridad ocupacional es muy amplio ¿no? nos cuesta aprenderlo tal cual a mí me ha costado pero es un algo muy bonito que a mí me me llamó bastante la atención con relación a lo que es salud comunitaria ¿no? primer nivel de atención y ya hemos leído las normativas hemos leído todo lo relacionado al tema de lo que puede hacer un enfermero profesional o técnico yo tengo bastante aprecio por el personal técnico que se desempeña en diferentes sectores y mucho más en este que he tenido lo he tenido de la mano a un personal técnico que me enseñó bastante con relacionados a temas de seguridad y salud ¿ya? que tengan un buen fin de semana feliz sábado feliz sábado a descansar no nos queda de otra ¿ya? y prepararse para la próxima semana ¿ya? cuídense que tengan gracias este Stephanie nuevamente por la oportunidad ¿ya? ¿ya?